¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a Playin Ahora en el episodio número 37 Eso es todo Yo soy Gamita y me encuentro con Con Beck En esta ocasión, a aquellas personas que nos escuchan En audio Les tenemos una noticia Oh, por Dios Porque ahora nos van a poder ver en YouTube Exacto La idea original, sí, YouTube La idea original era que fuera transmisión en vivo Pero creo que todavía tenemos que comprar otra cajita Ay, Dios mío Estas dificultades técnicas Las seguimos atendiendo, qué barbaridad Y ya con esa cosa, la patria se quedó pobre Entonces Por lo pronto la cajita va a tener que esperar Pero ya pueden ver en detalle todo Sí, ya La consola, nosotros Los centros de información El feliz vapeo Ah, sí, porque de repente Dicen, ¿qué es eso? ¿Qué vapea? No, 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 ahí está Nunca se ha colado el sonido No, nunca, nunca No, 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 porque Porque es que justamente Si no te ve Es como de Estás haciendo Estás haciendo Bueno, ¿y qué? ¿Qué se siente de tener la cámara ahí? A mí la verdad es que nunca me habían gustado Las cámaras Pues yo la verdad es que se me olvida Entonces Si de repente No volteo Es porque se me olvida No, pero está bien Para que sea como Natural Sí, sí, sí Está bien Mira, además Ya vivimos con tantas cámaras Así que Por todos lados Sí Pues ya cada quien es una cámara Exactamente Sí, no Entonces Esas cosas luego se nos olvidan Pero Lo que no se les debe de olvidar Exacto Es que estamos Justamente en YouTube Sí En Twitter En Instagram En Facebook Como PlayinVG Todo eso En esta ocasión vamos a tener Las noticias Ajá El tema de la semana Que ahora va a ser un poquito Más formativo En vez de informativo Sí Los lanzamientos Que están buenísimos Buenísimos No, 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 no Son un buen Pero no están buenísimos El No PlayinVG Y la reseña de un juego Que yo le traigo muchas ganas Sí, sí, sí Vale Tranquilísimo, dale Ok Entonces Pues vamos a iniciar De una vez Eso es todo ¿En cuánto está ahorita? ¿Cuándo? ¿En cuánto está ahorita? ¿Quién? No Man's Sky ¿En cuánto está? ¿Quién? Está en 22 Sí, ya cómpratelo Y lo jugamos Porque Sí Con la vez que yo Suelo estar ahí Por la galaxia No Man's Sky No Man's Sky Así 22.49 Tiene el 55% De descuento Oye, pero si es el de VR ¿Quién sabe? No lo he probado Con los VR Aunque O no te meto en dificultades ¿Qué? O no te meto en dificultades No me metes en dificultades No, la verdad es que No sé si lo pones O sea, si te lo pones Solito lo hagan No viene ninguna opción ¿Ah, no? Pero sí trae, por ejemplo Todo lo que han salido Con todos los parches O sea, las naves estas Biomecánicas Todavía no lo he logrado sacar Pero Ya tengo el huevo Por lo menos Entonces dicen que ahí está No, ya tengo ahí Agüe 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 Y en las noticias De esta semana Vale Vamos a iniciar Con algo Que está súper Curioso Muy curioso A ver si Lo vamos a ligar Con el tema De la semana Los amigos chinos Nos siguen oyendo O ya no Ay, vos Déjame revisar No se van a sentir Ofendidos No, lo que Fíjense En su tienda De aplicaciones De Android Ajá Existía un juego Llamado Play No, como Existía Bueno, existe todavía Porque todavía existe Si no manches Si se ve bueno Play Inc Que este juego De lo que trata Es justamente De que tú tienes Que esparcir Un virus Este que Del coronavirus Por el mundo Entonces Esta semana Las autoridades Chinas Dijeron Oye Me bajas Ese jueguito Pero Ya Entonces Amigos chinos Que ya no lo van A poder jugar Y no Fíjate Ya no nos Escuchan De China Ya se acabaron Las clases De español O se acabaron Los chinos No se escuchan Y entonces Ahora nos escuchan En Estados Unidos En Francia Muy bien Esa internacionalidad Está bien Pero pido chinito Ah Alguno de la región No Ya No Singapur Tampoco detrás También Filipinas Ya no Ya no Ya no nos Oye Ya no nos Quien Que cosa Seguramente Dijimos algo Que los ofendió Y si nos entendieron Bueno Digo Básicamente La noticia Es esa Que removieron En China El juego Se sintieron Aludidos Exactamente No Y más porque Los chinos Bueno El gobierno Chino dijo Este Pues Hay que ser Sensibles Con Con La emergencia Nacional Ahora mundial Internacional No manches Exactamente Entonces Es como De Pues Lo último Que queremos Es como Que seguir Como que Fomentando Que la gente Se infecte Oye A ver Ahí yo La verdad es que Discordo O sea Es que es un juego Que la gente Se Si le estornadas A otro Por un juego Mira la verdad es que El ratito que lo estuviste Poniendo ahí en el teléfono Se ve bien Se ve bastante bien Se ve bien hecho Se ve de estos juegos Así como de estrategia Así como De estos que Te engancho Y ya valiste papu Y ya estuvo Sí, sí, sí Entonces Que digan No lo vamos a quitar Porque eso va a hacer Que la gente se contagie Más bien Es como para La sensibilidad De la gente No hay gafé Es como cierto tipo Que dice que Las cosas que pasan En el país Son para Echarle tierra a él No, nada Espérate Que un nivel Liberal es Estamos Que por cierto También está Para iOS Es lo que te iba a preguntar Para iOS no está Sí, pero cuesta 9 dólares 9 pesos 9 pesos Un dólar Un dólar Un dólar En Android está gratis Pero supongo que Con anuncios Ajá, pero Ay, es que Mira Dice 9 pesos Pero con In-app Puches A ver, a ver Ponte tantito el video Ahí enseñas Digo, los que nos están Escuchando Pues métanse Para que lo vean Ay, a ver Pon el videito Que pusiste Por qué me ponen No, no 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 Esa es una cosa Muy importante Víjate Las personas Que nos estén viendo En el video Porque no sé Qué tanto Le vayamos a cortar A lo mejor Pueden ver Todo Ajá Las personas De audio Van a escuchar Como minuciosamente Cortamos Algunos detalles ¿No? Ártale mi chavo ¿Te acuerdas de porto? Sí Ándale mi chavo Ándale algo así No, y es que Además Espérame Porque Ya sé que Primero te ponen Tus cosas Acá de Déjame ver Si lo encuentro Lo encuentro No lo encuentro Si vas a editar Todo esto Mis respeto A ver A ver Algo se mira Pero pues Ni modo No playing Bla 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 Uy qué caray Comercial y comercial Pues sí Pero entonces Así está esto Así es que Ustedes Descarguenlo Ajá Mientras todavía Sea legal aquí No creo que lo quiten Claro que no Pero pues ya sabes Pero se ve Se ve bastante bien Se ve bastante entretenido Se ve bastante enviciado O enviciador Enviciador Ajá Encaminador de armas Muy bien Y en noticias Tristes Tristes Qué tristes Estamos Muy tristes Ahora sí Sí Y es que Fallece el creador Del Konami Coast Sí Fíjate que ayer Zack Me convirtió Me compartió La noticia Y sí fue así De O sea No es que yo Conociera el tipo No 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 Es más Si nadie Me hubiera dicho Quién era Por vetos A ver De hecho Si te dicen Así Pues no Lo triste Es que Es Bueno Pues que murió Exactamente Relativamente joven O sea No tan ruco 61 años 61 años amigo Yo ya me Yo estoy a la mitad De eso Tú ya No Por eso Yo estoy más para allá Que para qué Yo también Pero ahorita la media de vida Es sobre los 80 Exactamente Se murió de 61 años Y fue el creador Y fue el creador del Konami Code Que recordaremos En épicos juegos Como contra Castelvania también Bueno Arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha B A Start Ajá Y en contra 30 vinitas ¿No? Nada más Hay una ayudadita Se supone que era justamente Para esto ¿No? Para que los testers Tuvieran una Un apoyo Sí Para que Fueran viendo el desarrollo Del juego Se supone que Kazuhisa Lo creó el código Precisamente para que Todos los Son los testers De los juegos Cuando lo están probando Ajá Pues no fuera así De Pues ahí están Tus tres vidas Y ahora le acaba el juego Ay no 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 Espérate No No Espérate Uy ya Uy ya Uy ya Uy ya Entonces creó el código Y bueno Pues ya Les facilitó un poco La existencia A los testers ¿No? Nada Dato cultural La primera vez que aparece El Konami Code Fue en 1986 En un juego de NES Ah Uy sí En ese En ese era En un de Y fue en un port Ajá De Gradius ¿Qué tal? Gradius Ya 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 saben Para que Para que impresionen A alguien Ahí está El dato lo oyeron En Play Adicionalmente También este juego Estaba Te digo En infinidad De juegos de Konami Entre ellos Las Tortugas Ninja Danza Revolution Metal Gear Es que en ese entonces Estaba en todos los de Konami Sí O sea En cualquiera de Konami Tú metías el código Y te facilitaba la vida Y ahorita Konami Hace algo además de Pro Evolution No El juego de Yu-Gi-Oh Y ya No 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 Pobre Kon Pero a ver Ya fuera de relajo ¿Has intentado en alguno de los juegos Modernos? Modernos De Playstation 3 Playstation 4 De Konami Poner el Konami Code No 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 Para que yo ya soy bueno No No Es como curiosidad científica Sí Estaría gracioso Pero no Fíjate que No Habrá que probarlo A ver A ver A ver ¿Qué tal? ¿Sabes en cómo hubiera estado bueno? En Banwich Claro En Banwich Pero no es de Konami En el de ¿Te acuerdas que hicieron como un Por No No un por Como un Es que no sé si Llamarlo spin-off De Metal Gear En donde el personaje principal era el Raiden Ajá Raiden Que era el hack and slash ¿No? Que era hack and slash Ahí hubiera estado bueno Sí Era el que tenías la lámpara ¿No? No No me acuerdo si tenías la lámpara No La edición Disfrazado de María Chive No Exactamente La lámpara Sí Ahí la tengo Ahí la tengo Sí María Está padre la lámpara Sí Está padre Y se aproxima el mes de marzo Sí Y eso quiere decir Que los usuarios plus Van a tener Otros dos juegos Gratis 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 Sí como para hacerle Gratis 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 Directamente Desde tu playstation 2 Pasando por el 3 Y una vez más renovado En el 4 Ajá Shadow of the Colossus Mira ese está bien Está bien ¿No? Es el jueg A ver En su momento le di como Lo jugué En el play 2 En el play 2 Ajá Y fue así como de No Gracias Pero no gracias Es que en ese entonces Estaba como raro ¿No? Estaba muy raro Se sentía muy raro Bueno Lo mandé a volar Pero ahorita Lo mejor sí Digo ya me aventé El de ¿Cómo que lo mandaste a volar? Lo mandé a volar Sí Lo quité así De Ay no ya Que bobo No Sí 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 Fue el caso Pero bueno Ahorita acabo de jugar ¿Cómo se llama este? Que acabamos de reseñar El de Last Guardian El de Last Guardian ¿Qué es? Con perro pollo Con perro pollo Así que voy a Te voy a dar Otra oportunidad Ah muy bien No ese juego Fíjate que Ahí me gusta mucho Ok Cuando salió El HD Remaster Ajá O sea que nada más Se veía grandote Para el Play 3 Bien Fraude ahí totalmente Chalo Por eso me da curiosidad Este ¿Cómo viene? Si es que viene Es lo que te iba a decir ¿Viene en Heist? ¿Viene qué? Se va a ver mejor Ahora lo veremos Pues yo espero que sí ¿Eh? Porque si no ¡Bum! ¡Bum! Va a ser el mismo del 2 Exactamente Nada más rellenándole los espacios Y ya Y hablando de relleno También viene Sonic Forces Ah viste que buena entrada Híjole Híjole Sonic Forces A ver No ubico así con Forces Pero Sonic Forces Nintendo Ok ¿Qué? Ay no Otra vez ¿Sabes qué? Quiero ver Que por lo menos Que las gráficas se vean bien Porque el pasado que dieron Se fue así ¿Ustedes no lo ven? Ah no Ustedes sí lo ven Ven que está buscando ¿Qué onda con Sonic Forces? Pues mira Las gráficas se ven bien Y la está viendo A través de un anuncio Que es para Nintendo Switch Entonces ¿Será que se ve? No No creo No 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 creo Luego tendremos que hacer algo ahí también Darle el crédito a Nintendo Por meter esto Exacto No Tendremos que Un ratito Nada más Ay No sé Se ve bien Se ve bien Se ve bien Se ve mucho mejor que el que dieron Las pasas ¿Ya fuiste a ver la película? Ya ¿Y qué tal? ¿Qué tal? A ver Platícame eso Está buena ¿La viste en inglés o en español? No No En español ¿En español? Sí Ahorita Ese tipo de películas Ya no lo puedo ver en inglés Pero nos gustó Nos gustó Fuimos Fuimos Toda la familia Y nos gustó Incluso fue una Otra amiga también de la familia Que dice que tenía años De ver una película de niños Y también le gustó Y también le gustó Está bastante decente Bastante decente Para que hay que saber Que Bex ha visto Todas 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 Pero las de niños Las de niños Exacto ¿Cuántas veces viste Frozen 2? Frozen 2 la vimos como En el cine Como siete veces Ay en el cine Que fan Oye ni yo vi tantas veces Avengers Creo que es la que más he visto En el cine así Si la vemos como siete veces Y esta ya nos dijo Que la quieren volver a ver No Pero no está mal O sea la verdad es que está buena Está bastante entretenida Ya Ya le voy a decir Ahora toca El aro El capítulo final Ah muy bien Muy bien Ah pero pero les da miedo ¿Verdad? El chamaco si quiere El chamaco si quiere El chamaco si Están tan buenos Están tan buenos Están tan buenos Los juegos ¿No? Que terminamos hablando La película Exacto Exacto Mira por lo menos Digo me sirve de consejo Voy a bajar los dos Hágalo porque de repente A mí se me olvidó Se me olvidó y vaya Sí o sea los de enero No los descargue Ay cómo crees Pero no No los de enero Era Bioshock ¿No? Ah son los de febrero Ah los de febrero Ajá sí 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 Ah los de enero No 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 Pero sí se ve bien Se ve Sonic se ve por lo menos Ya no se ve viejo O sea se ve Decente Y Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus Se ve viejo Pero nuevo Habrá que darle La oportunidad A ver qué Está muy bueno Es un juegazo 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 �� Shadow ¿Por qué crees Que me estás postando Juegazo Jajaja 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 Ay normalmente no Jajaja Sshhh Jajaja Jajaja Un fuerte Jajaja 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 ¿Qué? ¿Vamos a hacer la posta de café antes de los lanzamientos o después de los lanzamientos? Yo creo que antes, ¿no? Te dan a soltando dos noticias. Y se acabó el café. Ay, sí se ve mi taza, mira. Y llega, 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 llega la beta pública de Predator Hunting Rounds. Fíjate que estaría muy emocionado, muy emocionado, si fuera otro tipo de juego. Nada más para hacer una recapitulación, este juego de Predator Hunting Rounds es un multiplayer en donde cuatro humanos van a cazar al depredador. Sí, es un multiplayer asíncrono, donde hay un equipo de cuatro y un tipito, solito. Ay, pero es el depredador, amigo. Es el depredador, sí. Tiene todo. Pero mira, cuando lo vimos la primera vez, vimos las gráficas, se ven, se ven bien. Sí, se está bueno. Y pusieron así como un cacho del gameplay y se veía muy bien también. Lástima que no se les haya ocurrido meterle como, pues una parte de historia. ¿Qué es cuesta? ¿Qué es cuesta? Aquí, aquí. Pues para los que nos gusta Predator. Forever Alone. Que no somos Forever Alone. ¿Qué? Forever Alone. Sí, eso sí, pero ni modo, mira, está bien porque así tú vas a poder, o sea, al menos jugarlo, así verlo. Ver con qué onda. Ah, que te pongan un arrastrón, que te agarren de trapeador. ¿Cuál debe de ser? Ay, gente de veras. Y ya les puedes dar tus comentarios para que ya quede el producto final. Puede ser que saber del 27, no, a ti me falta un mes, espérate, del 27 al 29 de marzo. Exactamente. Estamos del 27 de febrero, justo un mes. Exactamente. En un mes va a estar esta beta pública, pero ya viste, o sea, nada más son tres días, así que. Sí. Oye, pero tienes que mandar así como desde ahorita, suscribirte en algún lado, mandar un correo, o ahí va a estar. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Sí, es público para todos, nada de cerradito, nada de algunos cuantos, nada de... No, hay otras que son abiertas, pero que desde antes de que salgas de cuentas, estas del 27 al 29 de marzo, por ahí del 20, abren como el registro, y solamente hay cupo para X. No, creo que están muy confiados en su producto, entonces ahí sí no... Pues en una de esas, eh, no sé, la verdad es que no sé, pero podría ser. Pues ahora sí que, yo diría que le entraras. Recordémonoslo. Ahora sí que, ¿qué puede salir, man? No, pues sí, no, mal no puede salir nada, ahí me recuerdas. Ajá, lo único es que se tienen que meter a la tienda y bajar el trial, porque va a decir ahí, Predator, trial, ¿no? Entonces ahí lo bajan y ya, con ese ya pueden jugar. Vale, ya estás. Piririrín, jeje, no me descanso. Y en nuestra última noticia no lo podíamos dejar pasar. No, por supuesto que no, ya es que en esta estamos apuntados siempre. Ventas, ventas, ventas especiales. Exacto, y llegó la Big in Japan Sale, en latina de México se llama, igual, exitosos en Japón. Ay, exitosos en Japón. Big in Japan Sale. ¿Te acuerdas que antes de ese, cómo le pusieron? Grandes en Japón. Grandes en Japón. Sí, no, una cosa. Ay. Los colosos. Pero ahora, esta venta especial, tiene descuintos de hasta el setenta por ciento. Está bien, negocio, el setenta por ciento, la verdad es que está bastante bien. Pero a ti, a ti, así que digas, ay, este se me antoja. Ay, no, hay bastantitos. Sí, a ver, a ver. Sí, por ejemplo, Street Fighter, que si ustedes no lo tienen, pues ya, o sea, como, ¿por qué no lo tendrían? Street Fighter, cinco. Cinco, cinco, cinco. Y está Barabara, ¿no? Barabara, llévele, fíjate, tiene un sesenta por ciento de descuento, pero ya está en veinte. Entonces, ahorita le salen ocho dólares. No, man. A mí que ni me gusta, no, no, no es cierto. ¿Para qué digo que sí, si no es cierto? No, 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 espérate. No, Plin, te voy a decir algo que te vas a identificar. Te vas a identificar demasiado. Ay, por Dios, me metaste el control y rompiste la tele. Por ahí voy. Pero tú, a ver, tú, ¿qué vas a comprar? Dijo, mira, yo no voy a comprar, pero igual, si no lo han comprado, o sea, bueno, este, este en particular. Si no lo han comprado y no lo han jugado, deberían de aprovechar ahorita que está Nier Automata Game of the Yorha Edition, o sea, que es el completo, y está en diecinueve noventa, tiene el cincuenta por ciento, y la verdad es que es un juegazo, jue-ga-zo, ¿no? Es de estos juegos que, ¿hablamos de él en algún momento, no, verdad? No, no en esta temporada. ¿No en esta temporada? ¿De Nier? ¿Te cae? ¿Salió para el Play Trades? Claro. No. ¿No? ¿No era automata? No, 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 no. ¿Lo confundí? Es un juego que tienes que terminar al menos tres veces, al menos. Entonces lo terminas. Sí, es suena. No, no, la chica está guapísima. Ah. Y tú. Ah. Y a tú. A tú. Y el chavito. Bueno, de igual. Es un juego que haces una historia, termina el juego, pasa X cosa, y de ahí has de cuenta que le das como a New Game Plus, o te sigues. Ok. Y entonces es como la historia, pero desde otra perspectiva, desde otro de los personajes. Ah. Una de esas, ¿cómo lo ve como, si fuera observador? Ajá. Todos los sucesos que están pasando, lo terminas, y después es como ya el cierre de la historia. Entonces, la verdad es que está muy bueno. Muy bueno, es como hack and flash, y tal. ¿Por cuánto quedamos? Por $19.99, la edición completa, porque si mal no recuerdo, tiene dos DLCs. Ok, muy bien. Mira, esta edición trae un DLC que es el 3E, 3E, 1D, son puros números, ¿sí? Que así se llama. Ok. Que es como una expansión, has de cuenta. Muy bien. Tiene varios skins, tiene un pod, tiene skins para el pod, que el pod es la cosita esta que va siguiendo siempre a V2, por todos lados, que de hecho también es como el que dispara. Trae un tema, dinámico, trae un set de avatars. Ah, no, entonces sí. Yo soy fan de V2. Otro juego de los que ustedes deberían de tener, Dark Souls 3, que tiene más del 70% de descuento. O sea. Queda en, fíjate, está en $60 dólares, pero queda en $15, porque tiene el 75% de descuento. Está bien, está bien. Dark Souls 3, ya saben, otro, otro, otro. Pues de los Residents hay varios, ¿no? O sea, está Resident Evil 2. Sí, claro. Ah, ¿cuál es el remake? No, no, no. Ah, el viejito, el de... El viejito. El de PS1. Está el Resident Evil 7. Muy bien. Que ese ahí lo tengo hasta cerradito. Sí, ya lo voy a poner. Ay, qué miedo, qué miedo. Pero con el viaje. Con el viaje, así es decir, con el viaje. Bueno, Resident Evil 7 nada más tiene el 25%, pero como ya es de los hits, estaba en 20, ya queda en 14,99. Ah, muy bien. No está mal, no está mal. Sí, ahora sí que estos juegos que fueron un éxito en Japón, ya los pueden ustedes adquirir a precios muy grandes. Sí, Final Fantasy 7, mira, por si antes del remake, el viejito. Si los quieren reventar. ¿Y cuánto? Está en 8 dólares. ¿8 dólares? Y el que yo tengo así como, se me está haciendo como manita de puerco, es Ace Combat 7. Que a mí esa saga en general me gusta. Pues ya, mira. Y está con el 50% de descuento en 30 dólares. ¡Pero ya! ¿Y sabes qué que trae misiones VR? El Ace Combat. El Ace Combat, ajá. Trae, trae varias, algunas misiones en VR. ¿Sabes estar interesante? Pues ya, de una vez. Va. Finalizar compra carrito y por favor ustedes también díganos qué es lo que compraron, qué es lo que van a agregar a sus carritos. Y qué es lo que van a estar jugando. Vale, vale, vale. ¿Y qué? ¿Café o qué? ¿Y qué café o qué? Café, café. Claro, café. Yeah. Café. Secret of Mana. ¿Secret de Imana o cómo? Secret of Imana. ¿Y esto qué es? Resident Evil End Soul. No sé, si quise dato. ¿Qué es esto? Pero me suena a otro este... A mí ni me suena. Ándale, a ver. Este, febrero, marzo, 10 del 1911. Ay, ni siquiera tiene video, ni puras fotos. Van a estar fuertísimos. Pues digo, se ve bien. ¿Pero para cuál es? O sea, ¿es un Resident Evil aparte? No, es un complemento, ¿no? Es compatible con la cámara, 6 gigas, remote, play, ¿no? El Fin de Zoé, ¿es el que estás viendo? Ajá. Sí, mira, dice nivel. ¿Dónde dice nivel? Acá. Ah, level. Ajá. El Fin de Zoé. Sí, aquí está. Morph for the 117. No soy un héroe. Gratuito. Nivel gratuito. Algo abajo. No soy un héroe. No te ajudo. No soy un héroe. No soy un héroe. Bueno, ¿por dónde era el video? ¿Del bonedad? eso ya se acabó se terminó eso ya se acabó se terminó entonces qué bien este dice lo de los sí, sí, está mal está mal bueno, ya dale, ándale ya me deprimí Diosito, llévanos chale qué mal esa fue su sección le leemos el réforma esa fue su sección de política en Playin que por cierto, Argy, lo siento pero no va a haber una sección de cocina pero pero vamos a crear un canal de cocina entre la jefa y yo jefa la jefa hay que cuadrarnos ahí sí nos vas a poder dar este compartir experiencias de la adolescencia sí, los trompos en el carro no ahí van a ver que no me daba chanclazos pero van a ver cómo me agarras sartenazos no, no es cierto no es cierto oye, mi niño escuché uno de tus audios que te ibas al valle de las... ¿qué? ¿cómo que al valle de los conejos? ¿cómo que al valle de los conejos? ¿qué chico? no que tenían que hacer el proyecto uy, salió re bien sí, mira, el coche regresó intacto en una piedra qué rico tú te diste va a estar chido así que próximamente búsquenlo ¿en dónde lo vas a poner? ¿en YouTube? ¿en YouTube? sí, en YouTube igual no creo que voy a hacer en vivo porque pues te doy la pinche cajita esa pero pues ahí estarán sí desde lo más sencillo ¿cómo hacer un licuado de fresa? no por favor oye, no pero desinfectar las fresas sí, enséñame no, pero a ver a ti te tocó por ejemplo ¿tú probaste alguna vez el pastel azteca? like, like, like esta semana hicimos un filete al vino tinto con peritas sí lo vi no sabes el hitazo el hitazo voló ya me dio hambre así de yo quería guardar tantito para cenar Nelly oye, no hay más a mí ya se acabó no me quemó a mí chale y aparte hicimos así o sea ay, qué rico buena cantidad qué rico bueno, pues ahí cuando esté ahí les aviso les pude ir adelantando que el lunes vamos a hacer cuete encacahuatado con pasta seca ¿cuete? ¿dijiste? cuete ¿qué es eso? cuete, cuete cuete de cerdo en cacahuatado no sé, no sé pero cuando dijiste cerdo dije de ahí soy ya no puedo que sea centenario la pizza la pizza también tuvo mucho éxito ya no hay hombre le pido mi Uber Eats el que hace pedir el pack de un asco traigan una pizza estilo Chicago aquí hay como que aquí estilo Chicago las deep dish son así gordotas o sea no la masa gordotas es la masa delgadita pero es así como como ollita no lo he visto bueno bueno venga dale ya se nos acabó la pila no apenas puse a grabar aquí bueno porque acá ya va una hora y cuatro y allá debe ir como una hora y media más o menos y ahora en los lanzamientos cuéntanos Becky en que vamos a gastar nuestros pesos voy a sonar a repetición pero en nada o sea si me compro Dreams o que pasa comprate No Man's Sky este ok hay carrito esta semana a lo mejor hay dos o tres decentes que se ven bien de 21 o sea bueno ahí te va ahí te va 21 21 lanzamientos de esta semana ok vamos a empezar con lo que se llama Blood Roots suena bien como raíces sangrientas hay raíces de sangre y si está sangriento el juego o sea las gráficas son como comiccon así como caricaturizadas y de repente se ve que tiene como no sé si llamarlo pozo sería lo adecuado pero es como que llegas a un mapa y tú manejas un personaje tienes que matar a todos pero de repente se ve como que sale corriendo el personaje hacia uno y ese uno lo mata entonces como que ah pues por ahí no es entonces como que por el otro lado hay como un barril imagínate un tambo corre hacia el tambo entonces se sube al tambo y empieza como a correr en el tambo y con el tambo aplasta uno y le avienta el tambo a otro entonces como que tienes que irte las ingeniando para ver como es la forma más eficiente de matarlo no suena padre es VX y si bueno lo aplasta el tambo y si sale así toda la sangre ay pues de que es el tambo aplasta el tipo oye este yo me imaginé tambos como los de la basura así como de plástico mira de hecho dice el mundo es tu arma improvisa adáptate a un ballet que siempre cambia de ultraviolencia ay digo la ventaja de esta ultraviolencia es que las gráficas son como caricaturas o sea no no así como que realistas no si si creo que tendría mucho más impacto y a lo mejor lo hubieran tenido que poner M o A o algo así pero bueno ahí está ok ok bueno al carrito pues todavía ni está en la tienda ya sale el 28 de febrero que día es hoy 27 mañana ok ok mañana mañana pendiente en el carrito pendiente en el carrito luego vamos a empezar con metroidveñas castelvanias contra este check no es que aparte hay varios esta semana no me digas si se llama bucket night ya se ven calmados no la semana pasada no hubo la semana pasada no hubo pero de ahí para atrás todas las semanas hay bueno este se llama bucket night o caballero de cubeta y si se ve que está el tipín así como con una cubeta en la cabeza y es pues de ese estilo o sea plataforma castelvaniasco con las mismas gráficas de los 80's no bueno dale vea buchafa buchafa exacto de ahí seguimos con uno que se llama coffee crisis que el título fue así ay coffee crisis a ver yo que soy así de café vamos a ver una ya me vi no no me vi no ahora en lugar de ser así como contra imagínate que te remontas a double dragon que ya ves que aparte la semana pasada hubo una venta así un juego ahí de de doble dragon entonces este es así entonces es un double dragon en donde el café es como que lo que te da el punch ay amigos desarrolladores que pasa si las gráficas sabes que mejor estaría interesante que hicieran un juego de estos pero con gráficas fregonas ándale pues si no mejor estaría cool para para es un double dragon 2020 estaría cool no estaría cool konami llaman de ahí nos vamos con uno que se llama diadra empty este mira si te gustan los los shooters verticales horizontales y tipo asteroids creo que es una buena no es que si te gusta ese tipo de juegos se ve bien asteroids ya te acuerdas la navecita llena de asteroides por todos lados pim 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 nada más ibas girando como en tu propio eje disparando y luego te podías mover y como que te llevaba a la inercia bueno eso ya fue después eso ya fue después tienes como ese modo hay modo vertical shooting vertical ajá es así como que tu navecita está abajo que aquí no es una navecita es un dragón por cierto es una chavita así montando su dragón como que te empiezan a caer de arriba luego está el shooter horizontal que va la pantalla corriendo desde acá tú vas montando acá tu dragón y vas disparando y luego hay otro que es como la mezcla de todos los anteriores ¿no? o sea se convierte como en un shooting 360 entonces te empiezan a salir de todos lados y puedes ir disparando hacia todos lados muy bien se llama diadra empty ajá pues ahí está o ahí va a estar ¿no? muy bien ah no pero pues muy bien bueno de hecho está hoy ¿no? 27 de febrero 27 de febrero y ya está hoy hasta el rodillo no estaba a ver dale vamos a ver dale 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 no no hay no hay no hay pero fíjate que si se ve bien estoy ahí creo que tendrías que ser súper fan y súper clavado en ese tipo de juegos ya sabes shooters verticales horizontales ok pero se ve bien o sea si te gustan se ve bien va luego sigue uno que se llama Gambare Super Strikers es de fútbol ay no pero pero es de fútbol pero es es como un RPG de estrategia de estos que vas moviendo tus piezas sexy a bañar agárrate un partido de fútbol no agárrate Final Fantasy Tactics no los juntas a la licuadora un rato y los sacas y Gambare Super Strikers ok el carrito es un RPG es un RPG de estrategia pero pero la temática es el fútbol en serio no 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 sé no no si la base se ve bastante bastante chafa Galvary tampoco estaba en la tienda ya está ahí está ¿en cuánto estaba? 10 dólares 10 dólares al ratito te voy a dar otro ejemplo que es así de uy neta neta 15 o 20 dólares por eso pero bueno 10 dólares tampoco los pagaban pero sobre todo porque apenas acaban de sacar hace cuánto fue dos o tres semanas que platiqué de uno de ellos que pusieron ahí el demo gratis de Quinto de uno de estos tipos de juegos RPG ¿así? ajá o sea como que hay varios o sea si te gustan ese tipo de juegos hay si tienes de dónde escoger buenos títulos como para que te pongan estas cosas pero es que este es Crossby con Playstation Vita entonces no mi referencia siempre será el de los marcianos al carrito ¿en serio? va reseña la siguiente semana al carrito si no te traes el desayuno al carrito McDonald's ¿dónde estás? ajá bueno luego otro en ese estilo así de Metroidvania ay ok gráficas del obradín ay estoy tan ahí al carrito pero en lugar de ser monocromático naranja es monocromático gris ajá híjole mira por lo menos estos si fueron así como decentes dijeron a ver o sea ¿cómo se llama? ponlo balabara se llama Grisland con doble Z ok de hecho está Grisland ¿no? está con el 20% de descuento si eres plus en 3.99 dólares no al carrito no 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 me digas eso no está muy malo sí se ve se ve mal no por el amor de Dios sabes cuánto pesa no nada más para que te des una idea ok 36 megas 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 o sea son 3 pinches bits no 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 muy mal pero bueno por lo menos ellos se aterrizaron y dijeron pues oye ¿en cuánto? 15 dólares no 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 va a vender nada todo está en 4 dólares ¿4 dólares? esto salió el 25 de febrero sí oye oye pero ¿de qué es? ¿de qué? el juego 4 dólares pues sí te digo que es así como metroidvania ¿metroidvania? más o menos pues no sé no sé puede ser el carrito muy bien ¿qué te tomaste anoche? bueno ahora ahí viene el ejemplo del del polo opuesto ¿no? se llama High Fever ajá es una onda como Mario Mario Bros pero con las gráficas como de Mario Bros pero sin Mario Bros pero sin Mario Bros y cuesta 15 dólares entonces es así de wey ay ya otra vez en fin en fin High Fever High Fever por lo menos te pesa 640 megas pero 15 dólares que jole no la verdad es que hay muchos por 15 dólares que están mucho mejor muy bien muy bien mira finalmente vamos a llegar a uno que podría ser podría ser o sea tampoco es así de ay sí no 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 podría ser se llama Hero Must Die Again así con esa pausa Hero Must Die Again ok es un anti-RPG que yo también la primera vez que escuché el término anti-RPG ¿qué? o sea anti-RPG ¿qué piensas? y el que se tomó algo fui yo en el anti-RPG digamos que es empiezas con tu personaje lo más poderoso que se pueda como si en un RPG empieza siendo un bebé y vas creciendo y vas poniéndole habilidades y ya sabes y al final matas a Cefirio y al final matas a Cefirio ya listo ya nos espoiloreaste ya no quiero entonces Final Fantasy no en este es al revés en este empiezas desde lo más y conforme va pasando el tiempo tu personaje se va haciendo más débil vas perdiendo como poderes características ataques y el juego termina en tu muerte oye entonces suena interesante hay 50 diferentes funerales o 50 diferentes finales dependiendo de lo que hayas hecho con tu héroe hay 8 heroínas y se supone que la historia o el plot más o menos es que tu personaje principal la primer guamisa es contra el Cefirio entonces se supone que matas a Cefirio pero pierdes la memoria pierdes la memoria y te mueres entonces los dioses todo viene ahí en el plot los dioses te dan la oportunidad porque se te olvida cuál es la o gracias a quién que es una chica llegaste hasta donde llegaste y mataste a Cefirio entonces te dan 5 días como para que te vuelvas a acordar de cómo estuvo todo el día y te acuerdas de la chica de la que estás enamorado y entonces a los 5 días que ya lo lograste ya dijiste ah sí este era el amor de mi vida ya penas adiós no ideal para cualquier día de cruda ok las gráficas si se ven así como ya sabes como de anime japonés no hay texto más bien no hay diálogos hay puro texto entonces podría estar interesante digo está en 40 dólares ¿qué? podría ser una de las buenas opciones de esta semana no pero oye eso está bien oye pero te das cuenta que ya llegamos a esta etapa de nuestras vidas en donde ahora ya somos el top y ya decadencia exacto pues como decías hace rato ¿no? es como la película de benjamín es la de benjamín botones así es no importa pues sí así ¿no? en donde de repente de viejito terminas con Brad Pitt de 20 exacto dale bueno pues así es esto ya me vi 40 dólares ya me vi al carrito pues de ahí nos seguimos con estos juegos que son que sí son entretenidos hasta cierto punto que sí te podrían llegar a enviciar pero que eventualmente ya te cansan ¿no? FIFA FIFA no pasa por los primeros se llama House Flipper cuesta 30 dólares ¿no? y tienes que comprar una casa la casa está bastante dada a la desgracia con el infonavit con el entonces haz de cuenta pero como ya cayéndose aparte del infonavit ya se está cayendo a pedazos la reparas las reglas tienes como mil y una opciones como tú para hacer el diseño interior ya sabes aquí quiero una pared así acá así quiero poner unos cuadritos acá o sea si es así como que tú la haces a tu gusto y la vendes obviamente la vendes ya con un sobreprecio de ahí te compras otra que ya no a lo mejor ya no es del infonavit y vas como subiendo de tipo de propiedad y ya terminas en las lomas terminas en las lomas muy bien terminas ahí en un condo en Miami se ve interesante la verdad es que se ve interesante si tienes que hacer de todo o sea tienes que reparar ductos, drenajes, eléctrico tienes que limpiar tienes que hacer todo el diseño interior a lo mejor tirar paredes tienes que estar administrando también tu lana ya sabes que tienes un presupuesto no es así que tengas la cartera abierta pero tú eres el chambitas no no, tú eres el dueño pero también eres el chambitas o contratas a alguien no, eres el dueño y eres el chambitas eso es eres el plomero el electricista el que va a ser el quehacer el carpintero el herrero sí se ve bien te digo que se ve como que te engancha un rato ajá la parte de las gráficas sí se ven como decentes como tirándole a reales ¿tás de cuenta? ajá al carrito va 30 dólares este que sigue se ve bien a ver checa si ya si ya está en la tienda a ver bueno hace rato no estaba infliction extended cut 16 dólares está en 16 dólares está en 20 pero con 20% descuento para fíjate que para 20 dólares creo que no está nada mal es de estos lo pintan como de terror interactivo ok yo lo que veo es como simulacra no 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 como simulacra yo lo que veo es como como un juego más bien de exploración sí dentro de un universo de terror también como mucho suspenso pero hay escenas que sí se ven ay ya me dio miedo hay escenas que se ven muy bien las gráficas son tirándole a realistas se ve interesante se ve interesante por 16 dólares creo que podría ser una buena opción a aquellos que nos están viendo en el video pudieron ver mi cara de no quiero ver eso no quiero ver eso ¿viste el trailer? no ponle que de la mitad para atrás no hay nada de la mitad para atrás se ve así como un paneo por una casa sí todo muy oscuro pero no pasa nada pero a partir del segundo 43 44 ya empieza como lo freaky ustedes que lo están viendo en casita recuerden que pueden entrar a verlo justamente a su tienda allí en su playstation en la store en la store si lo dejan ahí tantito empieza a correr el trailer ajá vamos a ver sí si entras desde play ajá si entras desde play lo pones y de fondo empieza como el trailer eso me gusta voy a aprovechar este paréntesis para hacer una comparativa en qué bonita es esta tienda en comparación de la de la X como la de la X no la conozco pero la tienda del play me gusta ahí te va ahí te va porque fíjate en esta ajá si tú quieres comprar el juego ya vas y descargar y lo compras y ya en el Xbox no te tienes que chutar medio trailer para después decirle ok si ya lo quiero descargar ya lo quiero descargar ya sé ya sé que es a lo mejor de fondo digo no es por defender a la X pero a lo mejor de fondo es así como a ver güey te tienes que soplar al menos medio trailer para que estés seguro de que te va a gustar oye pero es que yo lo escuché en play y sé que está bien pero no te lo tienes que soplar bueno ya que te soplaste medio trailer ¿qué? don't don't ¿estás viendo el trailer? sí don't quiero no va yo creo que si se ve así si te gusta la onda de los juegos de terror se ve bastante bien ¿te acuerdas de esta película en donde ay no me acuerdo cuál era ay cabrón no por si luego ya tengo pesadillas amigo no te digo que se ve bien se ve bien se ve bien no tengo pesadillas hay medio creepy ya sé bájalo cómpralo descarga aprovecha que está en descuento y en Halloween lo jugamos porque además es extended cut o sea no va la habían censurado por algo por algo ok sí se ve bien se ve bien creo que esto puede ser como de las opciones de esta semana no si se ve se arrosan ajá sí sí se ve intenso pues bueno nos vamos a seguir ahora con megaman zero slash zx legacy collection ay el carrito mira perdón perdón a todos los fans ese es de megaman por cierto yo jugué varios de los megamans me gustaron me gustaban que fue ya estamos en el 2020 que no pueden hacer algo nuevo moderno con la franquicia que fue 30 dólares que 30 dólares por qué tan caro y es la misma cosa de hace 20 años o sea es neta neta es que es el collection está bien a ver trae megaman 0 1 2 3 4 ajá y megaman zx y zx advent está bien está bien no o sea son a ver 1 2 3 4 5 son 6 juegos ves vale está padre está bien si eres super fan de megaman está bien a mí me gustaría ver este tipo de juegos modernos nuevos con todo lo que hay ahorita imagínate lo que podrían hacer de megaman espérate que ahorita capcom está muy está muy de sony no pero ahorita capcom está muy enfocado a resident evil está bien está bien que estén enfocados pero entonces que no se acuerdan estos no pero los fans hay fans por los fans por los fans todo por los fans está bien está bien bueno ahí está 30 dólares si fueron fans de estos ahí están son 6 juegos 5 dólares el juego pero pues no deja de ser el mismo juego que jugamos a hacer totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo este es el juego de la semana ya me vi a ver el cajito MX Nitro ¿qué? ¿de qué es eso tú? es de motocross acuérdate que nos gusta monster no te acuerdas de motocross uy es que el juego del año por favor no la verdad es que sí sarcasmo puro voy a decir una cosa las gráficas se ven muy muy bien los paisajes por ejemplo por ahí se ve uno que está como como corriendo alrededor de las pirámides de Egipto son como como escenarios reales o paisajes reales y las gráficamente hablando se ve mucho mejor incluso que el de el de monster donde el de monster se supone que es el oficio gráficamente hablando se ve muy bien el en el gameplay y las dinámicas y eso pues no es un juego que a mí me guste pues ahí está si alguien es amante del motocross 10 dólares amigo pues ahí está ahí por 10 dólares MX Nitro Unleashed MX Nitro Ultimate Edition ah no entonces a ver espérate el Ultimate Edition no cuesta eso déjame ver porque hace rato tampoco cuesta nada este sale hoy de hecho es que Ultimate no lo veo no te digo que no estaba es así MX Nitro dos puntos Ultimate Edition salud solo está el Unleashed si el que te dije nada más pero el otro no mira aquí está la nota también en la tienda de Predator Hunting Grounds eso es Trial Weekend starts March 27 Future as the Predator si Predator si me gusta es de esos personajes que me gustan bueno nos vamos a seguir con One Punch Man a Hero Nobody Knows ok este es full price cuesta 60 dólares de Bandai Namco ajá creo que tiene dos puntos el primero no para que lo compres creo que uno tienes que ser fan de One Punch Man de One Punch Man y dos tienes que ser fan de los juegos de pelea ok es un juego de pelea en el universo de One Punch Man yo la verdad es que no he visto ni un solo capítulo si si me llama la atención si el anime si me gustaría verlo pero pero no es mal tiempo Mike claro hay que editar esto hay que editar esto hay que jugar para la reseña dos no pero mira One Punch Man dicen los que saben que es tan poderoso que hasta le ganaría a Goku imagínate imagínate bien no yo la verdad es que tampoco sé mucho de ese mundo pero bueno también ahí está mira algo es seguro no va a llegar al euro no 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 creo no creo que la verdad es que gráficamente hablando se ve muy bien y como que los poderes y los combos y todas esas cosas la verdad es que se ve bastante bien 60 dólares alemanes ay que caro full price que caro que caro luego nos vamos a seguir con lo que se llama Ritual Crown of Horns y eso que esto este lo pintan como un juego de acción rápido yo la verdad es que lo vi como si fuera un clean stick shooter con la cámara desde arriba pero se ve bien interesante si este se ve bueno se ve bueno eres un vaquero y tienes que matar demonios ay muy bien en la frontera con el infierno ay gráficamente hablando se ve padre se ve bien se ve muy bien hecho a ver si ya está ahí en la tienda porque hace rato no estaba hasta el 28 como para saber en cuanto pero bueno sale mañana la verdad es que se ve creo que esta es otra de las opciones de esta semana este no está tan mal ya va el de motocross no no está tan mal la semana si 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 ya va el del el del el de la inversa el de hero mostai y el de que morir otra vez está grizzland house flipper gambare super striker ya vean que gran semana te digo no se que te metiste bueno va nos seguimos con space channel 5 buenísimo para vr ay estoy tan ahí este por lo que vi es como de baile ajá pero y como que todo el mundo ahí son como caricatura ajá ajá pues bueno pues ahí está nunca jugaste un space channel 5 nil eh kinda funky news flash uy que padre muy bien experimenta el regreso de ulala ves regresa ulala si es de esas cosas padres que tiene sega además de sonic si si space channel 5 será que haya demo no no bueno está en 35 dólares ay está manchado y eso que tiene descuento tiene el 10% de descuento su precio original es 39.99 está en 35.99 ah que padre no 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 bueno pues es que está caro o sea para un juego de baile de por sí y a mí no me gusta a ti no te gusta bailar pero que tal beat se ah si hay un demo mira space channel 5 vr kinda funky news flash demo flash demo están dentro de los extras en la sección de extras ahí está uy al carrito ahora le va dale al carrito total que es gratis y es el demo total enseñar carrito proceed to check out confirm purchase oh espérate espérate que tal que le quieres agregar más cosas no por eso lo estoy haciendo ya continuar comprando muy bien bajar al play 4 listo ya veremos que tal está se me antoja mucho más el otro el de ritual ritual crown of horns se ve bien bueno si ese ya me lo vendiste ya se ve bien bien bueno luego seguimos con una cosa que se llama spartan feast ah esto es spartan yeah no no sé si esta no es sparta no minecraft ay no el que sigue pero 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 violento uy minecraft lleno de sangre o sea entonces aparte tu personaje es en primera persona nada más le ves los puñitos y se te pone ahí otro entonces te lo suenas y en lugar de que el monito se caiga el monito se desbarata en sangre pero la sangre pues es minecraft entonces son cuadritos cuadritos rojos pixeles rojos y se ve como que estás en un coliseo peleando ay muy bien no no es que no no gracias next no es que vamos de lo más o lo menos oh no 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 por qué y este es lo mejor hasta cierto punto enfermizo podría estar divertido entretenido se llama staff 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 es de como de apuñalar ajá se puede jugar hasta hasta con ocho jugadores que yo creo que es lo divertido del juego claro yo creo que jugarlo tú solito no tiene nada de ciencia yo creo que el chiste es así de a ver vénganse no vamos a jugar entonces jugarlo entre ocho personas y es imagínate un escenario como el de super smash ok o sea que es un escenario fijo o sea no es un juego de plataforma no es un juego de acción de aventura bueno es un escenario fijo pero acá en lugar de que esté yo que sé Samus claro claro no en lugar de estar esos son unas bolas con un pico como metálico y dos patas no o sea es una pelota con pico y dos patas y el chiste es como lo dice el juego apuñalar a todos los que están ahí qué padre y se ve que hay como trampas y como ya sabes engranes como con picos qué padre ya está o todavía no está hasta el 28 no pero ya ves que luego los ponen antes en la tienda mira este que sigue salió el 25 se llama Tempest uy qué tal cuesta 19 dólares uy el carrito y creo que sí podría ser el carrito no este es imagínate Assassin's Creed Black Flag ajá pero quítale todo a la parte todo el universo terrestre de exploración o sea lo de flojera lo de flojera y deja los combates navales porque pirotos uy a mí del Black Flag me encantaban los combates navales eso pasaba horas y horas y luego iba a buscar a los barcos estos que eran como los estaban ahí escondidos quién sabe en dónde que eran como carabelas que eran como carabelas perrísimos por cierto entonces esa parte del combate del combate naval en ese tipo de barcos como pirata carabela bien y el juego se ve gráficamente hablando visualmente se ve padre también lo tiene clasificado como un RPG de acción o sea que yo creo que también vas a ir a estás haciéndole mejoras a tu barco muy bien también se ve por ahí en una escena que está peleando con un Kraken podría ser y no es full price o sea está en 19 dólares sin descuento ni nada está en 18.99 para todos para todos uy al carrito podría ser podría ser yo te digo 19 dólares se ve se ve entretenido se ve bien este tema de las batallas este navales piratescas me llama la atención porque pirata soy oye ya casi lo logramos ya casi acabamos la sección oye pero el carrito no lo logró ¿eh? no crece y crece va llenito va llenito bueno pues si metiste los primeros que era así no lo puedo creer pero bueno en fin el antepenúltimo o sea todavía nos quedan tres se llama Two Point Hospital cuesta 40 dolarotes ya está disponible el 25 de febrero y es este tipo de juegos de management en donde vas haciendo haces tu hospital ¿no? y tienes que ir como mejorando las instalaciones del hospital pero al mismo tiempo tienes que hacer como la administración tanto de recursos como de los mismos pacientes así de este güey lleva ahí bienvenido al inside bienvenido al inside y ves este güey lleva ahí cinco horas y nadie lo pega entonces como te empiezan a enojar y como lo tienes que ir atendiendo ya sabes de este tipo de juegos así como ¿eh? como de estrategia bien digital y retail mira y voy a ir a ay no no y amigos de Game Planet Two Point Hospital ¿qué va a estar de aquí? ¿cuál quieres? el de Two Point Hospital por favor oye no no sí oye pero ¿cuántos están? 39.99 es y para todo el mundo aunque tiene sangre animada y humor crudo ay pues del hospital el humor crudo es de que se te murió en la sala de espera ay pobrecito vale al carrito nos seguimos con uno que se llama Vasilis Vasilis me estás vacilando no me vacilis cuesta cinco dólares al carrito y mira qué cosa o sea este es M que tiene violencia sangre desnudos y lenguaje sin embargo las gráficas son como de estas que son hechas a lápiz como de sketches como de sketches no se ve como que en algún momento cambies de ese tipo de gráficos y me llamó la atención al principio y al final a la mitad del trailer me perdió o sea no se ve más que una individua ya de edad avanzada caminando por la calle cuadro dos la misma caminando por la calle ajá caminando por la calle ya no llegué al cuarto cuadro pero bueno ahí está son dos gigas o sea que se debe de ver más o menos decente se supone que es un juego de aventura te topo leer la descripción ándale a ver vas dice Vasilis es un juego de aventuras hecho con dibujos a mano Vasilis la protagonista ha perdido a su marido Peter en el centro rebelde de la ciudad la ciudad se ha sumido en el caos debido a los constantes disturbios casi todos los días algo se quema o alguien es asesinado cualquier parecido con la realidad abandonado por el gobierno el centro está ahora dominado por trabajadores y estudiantes locales quienes pudieron construir un cuarto no estás hablando de la realidad sigues con la descripción cada vez se parece más ya no estamos leyendo las noticias es que amigos ustedes que se perdieron el video porque en audio no hay pero aquí también leemos las noticias entonces quedamos que así estudiantes locales quienes pudieron construir cuatro torres que devuelven la vida a quienes han muerto órale Vasilis es un juego centrado en los personajes y en la historia se divide en cinco capítulos en los que el jugador tendrá que lidiar con disturbios sectas y crueles acontecimientos bélicos de hecho es inspirado por los eventos políticos de Ucrania del 2014 mira pero mira o sea está bien si nada más lo escuchas suena bien suena padre ya que pones el trailer y ves a Vasilis caminando camina cuadro dos caminando y camina camina no ya ya no ay chacos ya adiós cinco dólares y este es cross platform es cross bike con es cross bike con Vita pues mira ese fue el último el último de los lanzamientos no sé vasilis en el carrito vasilis en el carrito híjole quince tengo sentimientos encontrados con vacilis híjole yo también así que no bueno así que gambares super strikers gris land giro mosnay house flipper inflection space channel 5 y tempest uy todo el carrito y ritual crown of horns es hasta mañana que se va ah pero no lo puedes ir ahí no no se ve bien se ve bien bueno ya ya en el carrito el demo de space channel 5 claro 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 no 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 immense ay chivos a lo mejor se lo pongo a cierta güereja que yo conozco pues bueno finalmente con eso llegamos al final de los lanzamientos de esta semana así que recuerden ustedes díganos que es lo que van a comprar que es lo que van a jugar y el de terror el de terror si lo estoy pensando si lo estoy pensando pero pero no después tengo pesadillas en que me falta un dedo y cosas así entonces vamos a hacer la verdad no sé vale 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 está bien no manches fueron un buen oye pero pero no man ese día si soñé feo no man porque me falta un dedo y hasta me acuerdo que me hacía así en el muñón ¿neta? si ¿neta soñaste sobre? si después de jugar ¿cuál? no sé ¿alguno de los de terror que se pusieron de moda en Halloween pasado? no pero fue apenas la semana pasada así de ver yo estaba jugando Vanquish dijo Vanquish que es pura diversión ¿en cuánto está en el Rataplanet? Vanquish ¿Vanquish? a ver ¿como en 1100? también Rataplanet digamos que no tienen teléfono ¿verdad? no este Vanquish Bayonetta y Vanquish 1099 también bueno mames que es esto es Tolluso ¿sabes que es lo más gracioso? chale ¿qué? es un juego que ya teníamos sí claro es un juego que me faltó un maldito trofeo para el platino yo lo sé yo lo sé yo lo sé me dejó traumado traumado trabaja con nosotros sobre nosotros clasificación doctora electrónica devolución estos preventos más ayuda más ayuda más ayuda pues que contraten a gente que sepa ayuda ayuda y mira no es mala onda contra 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 los chavos porque los chavos de repente como que uno que otro hay muchos que están en un mood así no sé ni salve ni le importa pero hay uno que otro que como que de repente si le hace la luchita y como que pero es el que sube a gerente acuérdate pues sí ajá al menos mal que es el que sube a gerente y no los otros que tienen una de acá que el otro suba también pero pues a ver que tal que es el cuate del brother del primo del dueño en fin estar en el corporativo ¿no? en fin ¿no? está peor aunque yo lo veo desde esta perspectiva amigo tienen la misma actitud que cualquier pinche güey que tiene su local en la friki plaza ¿cuál qué? así hasta los del bazar de lo más verdes tienen mejor actitud exacto los del bazar de lo más verdes sí tienen buena actitud y tiene muchos años que no güey y mira en la triste friki plaza te das cuenta quién es el que está pagando el local porque es el que le echa ganas ¿ah sí? ajá y quién es el que le pagan para que esté ahí nomás oye tienes el ¿lo ves ahí? no por este lo está chale de ahí los van a sacar los del gay planet por eso te digo o sea esa actitud es la mismita que muchos empleos del gay planet es como de pues no no genera empatía no no la verdad es que no descanso tantito ay chiquitas chiquitas oye no marches oye con todo con tu recomendación y este ¿cómo se llama? sí le voy a cambiar las madres estas no sé si implica es que se me da bien se ve bien bueno sí bueno ya pongámonos serios no man's sky ya está en el carrito eso gambare eliminar grisland eliminar hero moves die se me llama la atención aquí pero no eliminar anti-rpg house flipper se me llama la atención fíjate sí sí es un poco de juegos que se han detenido no se ve mal interesantón tempes también me llaman la atención tempes de los piratitas porque pirata soy yo yo the pirate flight for me chocan los barriles de cerveza claro nada más que aquí son de café no es un frío de todos modos 87 46 es mucho dinero 87 dólares ya tienes ahí en el carrito órale pues es que no man's sky son 20 son 20 tantos 22 house flipper son 30 house flipper creo que puede esperar es que sea 30 ya de esos dos lleva 50 y ya infliction 16 tempest 19 es que no sé si quiero o sea si si se ve bueno ese va a bajar en algún momento más de 100 100 100 no man's es que además esos escenas de cultos satánicos se ve caro sí 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 se ve como también por ahí una niña como del exorcista así trepando por las paredes y esto de las cruces así volteas tío que solo viene una película con un poco alera y te causó pesadillas no bueno las cruces volteadas salen en las paredes pero era zodiac puede ser te digo que las cruces las cruces cruzadas las cruces de cabeza salen en un chorro de películas no pero mejor infección no eliminar no lo puede ya le bajaste 16 dólares más al carrito 41 48 está mejor ok va que va que vamos el tema bueno entonces así llegamos al final que pasó que pasó este que va el tema tema corona tema de la ciudad me encanta mi navegador me empiezo a escribir corona corona capital corona chela quieres un six te lo mando por favor méxico sabe que hacer frente a una amenaza como la que supone la inminente llegada del covid-19 por eso los dejaron atracar los van a curar a todos todos con medicinas de países que no están avalados por la organización mundial de las salas chale que triste que mal venga dale el tema de los humor y ahora en el tema de la semana plugin se pone a hacer un servicio en la comunidad ok no es que fíjate a ver me fijo vamos a a dar primero dos noticias y después de ahí nos vamos a a a andamos en todo esto qué bonito es platica chiva ustedes que nos ya van viendo como tres horas en el video no sé ni cuánto lleva no es un montón qué bueno pero qué bueno que tu tarjeta es como de siete horas no pues ya sabiendo que tardamos lo que nos tardamos si de por sí los programas ya editados cuánto quedan de dos horas ya es el estándar ya es el estándar dos horas esos de cuatro horas quedaron el pasado que días aquellos pero bueno resulta fíjate a ver recordarás que Bax East se va a llevar a cabo este fin de semana este fin de semana si si playstation dijo que iba a ir playstation y que iba a llevar un friego de juegos así que todos vamos a pues Square Enix dijo pues yo tampoco no pues ya que ya que cancelen el evento si no está PlayStation no está Square pero Square Enix dijo ¿saben qué? no vamos a llevar a más equipo de parte de Square pero va a haber un boot de Square o sea va a estar el stand solito con los con un robotito robot presentador ya jugó mucho lléguenle resulta que en este boot van a tener juegos como Final Fantasy 14 y el remake del 7 entonces es lo que se espera ahora estaría bueno que también tuvieran los que van a presentar para el Playstation 5 estaría bien pero al parecer esos no van a estar porque no van a llevar más staff de el que ya está establecido en Boston digamos que los que tienen base en Boston son los que van a ir exactamente no van a llevar equipo de otras partes ni de Estados Unidos ni del mundo entonces es como de oye pero si dijiste que no vas pero si vas a tener tu boot es por esto nada más van a ser estas personas ya ¿cuánto será el equipo? híjole pues tres pues más bien yo creo que es este pues nadie quiere ir ¿no? es como de híjole a ver a quién le va bueno ¿y cómo sigue ahorita el tema del coronavirus en Boston? ¿en Boston? vamos a ver lo que pasa es de que fíjate a raíz de eso también aquí porque les dijimos ¿no? de que ay es que a lo mejor había un caso bueno resulta que hay varios cuando lo revisé ya habían 15 casos ajá pero ahorita te digo ¿cómo moro? en Boston en Boston ajá entonces si de repente es como de híjole si empiezan a a brotar más pues sí espérate ya se disparó ¿cuántos? 600 pero espérate no 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 aquí o sea de uno se disparó a 15 y de 15 a 600 no Max es como el T-Virus more than 600 Massachusetts residence hotel tu chino ah no bebés están observando 600 ok no resulta por eso te digo ojo ojo amigos antes antes de que comenten cualquier cosa así de de las noticias y demás denle click a la noticia ¿no? porque por ejemplo ahorita que estábamos buscando así como una cifra actualizada de los casos en Boston lo primero que sale es de hay 600 personas ¿qué? no ok 600 personas están siendo monitoreadas en Boston si no se vayan nada más como con los encabezados son engañosos muy engañosos muy engañosos y justamente porque son personas que estuvieron viviendo en China como un tiempo considerable entonces ya regresaron y las están viendo así de no vaya a ser que me tosa ¿no? que estornude o que de repente tenga como una fiebre incontrolable entonces si hay algunos casos ok si son o sea si está de considerar ¿no? hay que decir que también en marzo el 6 del 16 al 20 en el GDC se va a llevar a cabo la Game Developers Conference y también esto es en San Francisco es la otra costa exacto bueno Playstation ya dijo ¿saben qué? yo no voy tampoco ¿no? este porque está canijo no me quiero exponer en San Francisco también hay casos ¿sí? no sé a ver dale click ahí pero es que si no va seguramente es por eso ¿no? o sea no va a ir a Boston porque ya hay casos en Boston no es así de ay pues mejor ya que nadie sale es que ve checate dice coronavirus San Francisco declara estado de emergencia la ciudad de San Francisco se declara en estado de emergencia debido al ¿cómo traduces deadly? mortal mortal al mortal coronavirus después de que oficiales de salud alertaron que el que se propague por Estados Unidos es inevitable no pues entonces es inevitable que se propague por todos lados pero a ver si ya están en estado de emergencia pues entonces más bien deberían de cancelar el evento ¿no? o mover la sede a Alaska o sea es que está muy canijo porque durante la semana pasada la Organización Mundial de la Salud la OMS la OMS sí dijo que mundialmente estén preparados porque esto es una pandemia bueno para aquí en México medicina de primer mundo primer mundo hombre amigos que nos escuchan en Colombia Venezuela Perú platíquenos ¿cómo está su su sistema de salud? porque la verdad es que aquí no manches ya nada más suerte que digan por decreto presidencial no entra el coronavirus así como tampoco pueden por decreto presidencial no entra el coronavirus pero sí vamos a dejar que atraque el barco que trae a varios coronavirus no 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 ellos sí pero su virus tremenda tontería entonces ante esto Playstation dijo ¿sabes qué? nosotros no vamos a ir tampoco a la Game Developers Conference pues es que te digo pues ya está en emergencia estado de emergencia pues obvio no ajá sí no no pero no va Playstation y quién más y Oculus Oculus también dijo sí mejor yo no voy ahí muere ahí muere y bueno y para eso todavía falta un mes prácticamente porque estas tres semanas entonces en una de esas se siguen uniendo más y más y más oye ya el E3 ya yo creo ya también ya valió ¿me chafeo? yo creo yo creo ya también pinche virus el Evo todas estas cosas ahora fíjense tan cañón está esto ajá en Italia ya hay unos casos pero ya cañón ya también se propagó demasiado ok el partido de fútbol Inter contra Milán que es un clásico ahí los partidos se van a jugar a puerta cerrada neta por lo mismo o sea está tan canijo el asunto pues es que sí o sea cuando tienes un caso de estos lo que tienes que evitar tú como supongo que como gobierno como gobierno lo que tienes que evitar es precisamente ese tipo de eventos en donde hay cuantos miles de personas juntos imagínate que llega uno enfermo ya con eso ya con eso ya vale adiós entonces pues hace sentido que se juegue a puerta cerrada digo es desafortunado pues sí pero pues es una de las medidas que tienes que tomar exactamente entonces aquí lo que les vamos a decir es que pues estén pues tomen sus debidas precauciones esto lo vamos a estar observando no porque está canijo fíjate yo me pregunto California declara el estado de emergencia California y México o sea no es porque la frontera esté ahí pegados de Los Ángeles a San Francisco en carro son como tres horas es como de aquí a Acapulco más o menos más o menos más o menos como de aquí a Chilpancingo y ahí a Tijuana ahí ya está a otras dos horas exacto más o menos estamos a cinco horas que no pan del cúnico hombre pero ya se dio también el primer caso en Brasil creo que ya también van ya van varios varios bastantitos no bastantitos pero creo que ya también van como dos que tres entonces así como ustedes lo jugaron en su celular Infection esta cosa ya está propagando alguien jugando con el coronavirus sabes también que está como digo regresando a nuestro tema de los videojuegos un poco preocupante te acuerdas que hace unas semanas platicábamos que en China bueno que era probable que el Playstation 5 y el Xbox serie X que el refrigerador ese se atrasara porque estaba afectándole a los empleados de las empresas que se dedican a la tecnología y bla 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 pues nada más no hacían chips ahorita ya dijeron que van a suspender todas las exportaciones de tecnología de tecnología de tecnología y pues el Playstation 5 pues es de tecnología y junto con el frigobar pero bueno o sea que puedo comprar mi tele 2019 porque no va a haber 2020 pues si es made in China seguro pues es que era lo que veíamos aquí China 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 que es japonesa pero trae elementos de China exacto entonces hijo yo cada vez veo más cercano el que no pues que creen chavos que no vamos a salir este año esa es otra verdad mejor el Playstation 5 ya no sale este año ni el frigo nada nada mira también hace sentido que por eso no anuncien nada ellos lo sabían vienen del futuro vino John Connor y les dijo sabes que chavos no la vamos a lograr ya ni lo lances el mundo se va a acabar en el 2021 eso eso que fatalista esto muy mal pero no ahora hay que recordar que hasta que no salga una cura pues va a pasar lo que con la influenza que hacen algunos ayeres te acuerdas si claro pues esa de hecho me tocó todavía haciendo telerizo si y si se suspendieron clases o sea fue así de no 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 a ver la gente no iba a trabajar un par de días que no vengan todos home office hasta cierto punto creo que eso podría llegar a pasar cosa que veo bien que pasa es a lo que volvemos a lo que tienes que evitar es que el camión pase haciendo un desmadre lo que tenemos que evitar es precisamente ir a lugares en donde está mucha concurrencia centros comerciales estadios conciertos oh no el vive latino no no si va a ir entonces bueno pues ahora si que no se que decir o sea me gustaría decir pues ojalá que pase pronto pero pues no se le ve como que vaya a pasar pronto tú sabes cómo va este tema de que don trump don trump don trump te estaba viéndolo de una cura junto con no me acuerdo que laboratorio johnson and johnson pfizer alguno de esos estaban ya trabajando como que en una cura para si pues se supone que hasta les asignó un presupuesto extra ajá para que ya vayan viendo como que qué onda no si la verdad es que ojalá lo hagan y ojalá no pase como con pues todo ese tipo de medicamento de primer nivel que pues muchas veces no está al alcance de todos exacto no hay que ah pues imagínate el laboratorio x ya hicimos la cura ah que bueno yo estoy enfermo ah sí como no 100 mil pesos una pastilla mejor me muero chale pero no te preocupes te la puedo financiar como unos 12 meses no o sea que digo ojalá que si si hacen una cura ajá ajá pues te al alcance ojalá que llegue al insal ya ni la burla perdón acalá que llegue para que nos toque a todos no pues si esta canijo si en aquel entonces cuando fue lo de la influenza si yo también me acuerdo que las calles desiertas este nadie se saludaba de mano mucho menos de beso de abrazo hasta traían guantes a lo mejor cubrebocas bueno ya está ya el retroviral no me acuerdo ahorita como se llama pero pues ahí está ahí está lo puedes conseguir no es barato no pero está relativamente accesible si o sea pues no está tan mal pero bueno muy bien así está esto los vamos a seguir manteniendo informados porque lo más seguro al paso de como vamos ni juegos olímpicos va a haber yo creo que ibas a decir al paso que vamos con el barquito que va a llegar pues para la otra semana a ver como estamos y si ustedes no saben de qué barquito les hablamos este supone que iba a llegar algo aquí a México entonces pues iba a llegar a Cancún o a dónde a Cozumel a Cozumel es un barco que de cuántos puertos han rebotado pues al menos de Jamaica los batearon derechito creo que eran tres o cuatro puertos no los dejan a ser puerto porque se supone que vienen varios infectados del coronavirus entonces pues no los han dejado y pues por qué no aquí ya nuestro presidente les dijo que sí es en el mano adelante así que por favor lleguen a Cozumel mira yo por lo menos espero que quepa la prudencia que quepa la prudencia espero mucho de él pero bueno que quepa la prudencia y está bien que si los vas a dejar que atraquen que Cozumel es una isla que por no hay que se queden que por lo menos hagan una zona de cuarentena y no salgan de ahí y nadie entra ahí porque si no ya bailo con la tía de las sí, sí, sí exactamente entonces estén ustedes pendientes de lo que dice la Organización Mundial de la Salud de la Salud que es quien dice para evitar la malinformación ustedes estén tranquilos hablen con sus amigos y demás del tema pero para que estén informados no para que se alarmen y ojo con lo que decías los fake news hay muchos por ahí no se dejen llevar nada más por los encabezados hay 600 y le das click que están en observación si hay que leer como la nota completa completa recuerden esto lo dice igual la Organización Mundial de la Salud que manténganse en casa no salgan si no es necesario mantengan una vida saludable coman bien con frutas y verduras exactamente no fumen no le hagan al alcohol u otras drogas si podemos bater bueno aquí no dice creo que sí ah vale muy bien así que esos son son como temas de para la vida diaria pero bueno exacto la Organización Mundial de la Salud siempre preocupadas por nosotros oye ¿tienen en cuenta como oficial de Twitter? así como ah pues vamos a seguir a ver qué dicen mira se pueden meter a la página who w h o punto i nt que es la página oficial de la Organización Mundial de la Salud ok por sus siglas en inglés who punto i nt i nt ok world health organization exactamente ok en play también aprenden cosas chavos no solamente son jueguitos pero si tristamente a playstation ya se está yendo de todo esto y yo creo que se va a ir de todo lo demás a lo mejor hasta tokyo cancelan ya cállate pero bueno vamos al no play porque si seguimos estando encerrados vamos a jugar mucho mucho dale pues que gusto y ahí se va a acabar el café otra vez otra vez va a ver round 3 o que onda mejor dale porque va a dar la una dale y ahora en el now play cuéntanos ven que es lo que estuviste jugando yo la verdad es que nada más jugué no man's sky y ya ves que la semana pasada quedamos que la presión social funciona entonces bueno si le metí 26 horas de feria ay y me faltan como 380 ah bueno ah bueno pero bueno al ratito hablamos vale 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 y no es de juego pero retomando el tema de The Witcher ay si es cierto ya acabamos de ver la serie precisamente anoche acabamos de ver el último capítulo y que tal no se si te acuerdas que cuando empezamos a platicar de The Witcher les decía que iba muy apegado a los libros la serie pero que en el capítulo 2 se había acabado no el que para el 4 ya se habían acabado del primer libro exacto y que de ahí se siguieron con el 2 de hecho toda la onda esta del dragón viene en el 2 viene ya ya se nota que hacen sus diferencias o sea ya no viene tan apegado a como está el libro aunque como un panorama general es el tema ok pero a como acaba wey ya 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 los perdimos o sea si ya fue así de nada a ver los libros ya los para allá sacate un churro o sea si fue así de wey todo se cuando pasa en serio mira yo voy en de los libros voy en el tercero como a la mitad y no o sea si los perdimos hace hace un rato ya 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 sí 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 oh no entonces ya van a tomar otro rumbo yo creo que ya van a tomar otro rumbo incluso ya dijeron que para la temporada 2 va a haber un personaje nuevo que no jamás nunca mente ha salido en el libro pues así como que ya están haciendo lo que se les antoja aunque sigue estando entretenido o sea está está bien está padre ¿lo recomendarías? sí sí así como para un sábado que pones la tele y nada más está el santo contra las momias pues sí ay qué gran película por favor véanla es disponible también en Amazon Prime y luego el santo contra el hombre luego también sí vale la pena y las mujeres vampiro y las mujeres vampiro y básicamente fue lo que fue lo que estuve yo embebido porque ahora ni siquiera jugamos plantas contra zombies ¿por qué? ¿mucho tarea? sí ya es un examen ay ahora sí a ver a ver es momento si quiere Battle for Neighborville exacto a rifarse en estos momentos exactamente pero bueno fue lo que yo estuve jugando leyendo y viendo tú yo estuve jugando anduve nada más en dos juegos a ver Street Fighter y Vanquish a ver de Street Fighter hace ratito hace ratito como tres horas más o menos dijiste que ibas a decir algo así como que me iba a enganchar es que fíjate te acuerdas que te decía de Street Fighter la edición de 30 aniversario no hay platino es correcto pero está padre que tengas ahí el 100% de tus trofeitos entonces dije mira nada más hay que acabar cada uno ¿no? y pues ya ya se va completando esa barrita Street Fighter 1 el 1 dolor de cabeza de hecho desde la semana pasada habías dicho que el 1 estaba estaba rudo no lo que le dije fíjate ya me fui a la opción de bajarle la dificultad ok se la puse a la más fácil ya 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 no 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 y tampoco importa cuantos continuos hagas ok cosa que como agradezco por mira por si el juego es difícil la movilidad es fea lenta tú das un golpe y ves que le está pegando pero no pero no le da ajá entonces es como de que raro está esto ¿no? y la y el personaje que controla la computadora por así decirlo el enemigo así se mueve bien y te agarra a trancas con 30 si es y a dos bastonazos te matan o sea que a mí que lo que te falta es el 1 no no es que me fui en orden ah ok entonces empecé con el 1 y sigues en el 1 no ya 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 digamos que el set de trofeos el 1 ajá ya lo completaste ya 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 no no es que papita no la sufrí eh si dije ya no vuelvo a jugar esto por ti no pero fíjate no 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 es que no no te divide cada uno sino más bien te los da a todos ¿no? el juego de Street Fighter edición de 30 aniversario son estos ¿no? y ya te da todos los trofeos ok entonces ya nada más por terminar el 1 listo ahí sale el trofeito échame el que sigue no pero ve chécate tip ¿te acuerdas del control de la palanca que tengo que es con este que tiene el turbo entonces mira este es el tip lo que necesitas es hacer tú el 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 es lo único que tú necesitas para trabar a la máquina ok con eso listo ya ya los trabas entonces le pones en el turbo el puño fuerte para que siempre esté digamos haciéndole así cuida ¿no? lanzando el puño entonces tú ya nada más haces el movimiento en la palanca y eventualmente te van a salir eso de eventualmente también es como de híjole porque la máquina lo hace a voluntad la máquina así lo hace a conciencia entonces es lo que está difícil pero ya una vez que te empiezan a salir estas cosas pues bueno ya es como lo superas pero no sé ya que lo logras qué dolor y por eso yo creo que por eso también Capcom valora tanto el Street Fighter 2 porque del 1 al 2 es un brinco abismal cañón ¿no? si no por lo que dices pues sí se nota si el The World Warrior que es el primero el primer Street Fighter 2 que salió en donde ya podías escoger a 8 personajes así ya es una maravilla en el 1 me tardé como ¿qué te gusta? 4 horas 5 horas ok y ya en el Street Fighter 2 desde dame una hora que rudo y así subsecuentemente ahorita voy en el Street Fighter 2 Turbo porque no he podido jugar tanto ¿verdad? pero ahí va ahí va ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos de igual manera estuve jugando Banquist eso fue el guaso increíble a ver recuérdame recuérdame porque creo que lo platicamos la semana pasada pero visualmente hablando se ve mejor que el Banquist original es que ya también tiene tanto que lo jugué es que ¿sabes cuál es el problema? ajá en su tiempo se ve increíble no y ahorita se ve igual o sea yo creo que si le hicieron un remaster ok porque si mantiene la calidad de gráficamente hablando si hay unas cosas que de repente uno dice híjole como que aquí podría pero no es grave no es grave o sea los cinemas display se ven bastante bien la movilidad es increíble eso es algo que tienes de acuerdo o sea la movilidad de tu personaje a mi me encantaba esto de que te podías como con los rockets deslizar ah si eso es muy padre eso es la base entonces ahorita lo que ando haciendo es intentando sacar el trofeo de no morir ok cosa que me matan y en vez de ponerle cargar el último checkpoint le digo restart es así como lo estamos viendo en donde vas vamos en el acto 3 3-1 3-1 ajá ya te falta menos ay si está carigo muy bien pues yo si me lo llego a encontrar así en menos de 1100 que está donde compré aquella cosa y donde y donde el rata planet si ya ya si me lo he hecho también si pero mira yo creo que por el bien de play vamos a dejar de jugar vanquish y ahora ya vayonet no 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 termina vanquish ya estás en el 3-1 no 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 ya vayonet si no no vas a regresar vayonet ya no vas a regresar vayonet ya no vas a regresar vayonet no puede ser puede ser y más porque Beck me ha dicho que agregue algo a mi carrito de lo cual nos va a hablar ahorita uy vamos a ver que es café 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 ajá no ya no está bien y ahora en la reseña cuéntanos Beck que tal está no man's sky si agregar al carrito no espérame porque ahorita la vapeada que le di estaba ya seco eso no contó y ahora sí te cuento ahora sí mira es un juego que cuando recién salió salió con un pipuchal de problemas tú recordarás que todo el mundo se quejó amargamente del juego exactamente de hecho es un juego que dentro del store tiene 34.800 ratings y tiene 3 estrellas y media o sea la verdad es que está bajito su release fue el 9 de agosto del 2016 ok hoy en día o sea si tú ya imagínate que nadie hubiera dicho nada de ese juego en ese entonces no hubiera sido el lanzamiento en ese entonces y el lanzamiento hubiera sido en estas fechas ya con todos los parches y todo lo que han hecho adicional yo creo que este rating estaría mucho más alto a lo mejor no en 5 a lo mejor en 4.5 pero bastante alto pero estaría estaría bastante bien ahorita podrían aprovechar cuesta 22.49 así así le agrega el carrito que tiene el 55% de descuento está normalmente en 50 y la verdad es que vale la pena ahorita si lo compras ya te vas a vas a traer toda la bola de parches que han hecho más toda la bola de contenido adicional que han ido metiendo o sea te acuerdas que platicábamos de las naves estas biomecánicas ya están o sea no es que tengas que no es un DLC adicional sabes como que se me figura como el cariño que le dieron al principio a The Witcher precisamente que traía tú comprabas el juego y los de CD Projekt te daban mucho DLC ah claro al principio entonces se me figura como que algo así está pasando o pasó no está pasando porque ayer hubo un parche de hecho de Nomad Sky entonces si 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 le están metiendo como cariño entonces creo que vale la pena por 2249 ahora es un juego inmenso o sea que creo que es el juego más grande en cuanto a a lo mejor no en cuanto a lo que vaya a durar el juego si te vas por la autopista o sea si te vas haciendo las misiones a lo mejor no es tan largo el juego pero si te vas así como turisteando ya sabes por la ruta panorámica y como es es inmenso o sea es no hay forma de describirlo ok sacar del carrito o sea es un platino meramente imposible no 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 fíjate que no que esa parte me gustó mucho como la hicieron el platino no tiene nada que ver con el juego con el juego o sea si prendes la tele te dan un trofeo un mosaico otra vez no o sea no es por el número de cosas que hagas no es por las misiones que vas haciendo los trofeos que te van dando es por como tú vas subiendo de de nivel o de apreciación con las otras culturas ajá hay otras cuatro culturas ajá tú eres un traveler ¿no? entonces eres como un bicho raro que nadie quiere ¿no? muy bien básicamente y tienes que ir haciendo como acciones tienes que llegar hay como sistemas planetarios los dos planetarios y no solares porque pues no está el sol ahí ¿no? o sea hay como sistemas estelares que tienen predominio mayor de alguna especie que de otra o de una raza que de otra entonces si tú haces cosas en ese sistema como como pues identificar plantas minerales animales de repente te encuentras piratas espaciales y te los echas a los piratas espaciales va subiendo tu reputación con esa piratas espaciales como en mentroid como no ¿te acuerdas de un juego que nos regalaron nos regalaron abro comillas para plus hace yo creo que ya un año o más que era precisamente de naves espaciales que tú tenías tu navecita y le tenías que ir poniendo mejoras y tenías que ir haciendo estaba muy enfocado en el tema del trading de ese juego o sea llegabas a un planeta comprabas mercancía veías que estaba barato y te lo llevabas a otro planeta lo vendías en el inter te encontrabas igual piratas había peleas espaciales todo ese juego imagínate más o menos la profundidad de no man's sky que básicamente todo ese juego lo vives adentro de este juego o sea una partecita es que si puedes llegar a los planetas recolectar cosas puedes llegar a estaciones espaciales y hacer trading incluso tienes un accesorio para tu traje que te dice lo que compraste en donde lo puedes vender mejor despegas vuelas y te puedes topar un pirata espacial que te quiere apañar o lo puedes dar acá una corta que te deje en paz igual en el espacio de repente te puedes encontrar naves de todo tipo entonces te les puedes acercar y como que hacen comercio ahí en el espacio ¿no? en la zona de nadie en la zona de nadie es un juego en el que a lo único que le debes de tener miedo miedo más o menos es a los piratas a los piratas son los únicos que realmente te podrían llegar a matar o son los únicos que te van a atacar por sí solos hay otras cosas que son los sentinelas que son como unos robotsitos droitsitos que andan cuidando edificios que si te acercas te atacan pero de ahí en fuera nadie te va a atacar entonces es un juego que está yo creo 95% enfocado en la exploración tú bien podrías llegar a un mundo aterrizas en el mundo y te garantizo que te vas a aventar si lo quieres recorrer todo ver todo todo lo que hay todas las reliquias todo lo que está escondido todos los hay como unas minas que son de materiales que vas necesitando si quieres recorrer todo un 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 mundo 100% te vas a poder andar aventando unas 5 o 6 horas tranquilísimo o sea si no te está más por un mundo y cada uno de estos sistemas normalmente tiene 3 o 4 planetas y cada uno de estos planetas a veces llega a tener lunas y las lunas también son como planetas también hay construcciones también hay edificaciones también hay fauna flora minerales no invento ahora así como como puedes ir a los planetas la mayoría de los upgrades que tú puedes ir haciendo se los puedes hacer a tu traje a tu nave y o a tu es que no es una pistola es como un un movilizador no no funciona también como pero su función principal es minería minería y terraforming para extraer para extraer ok ok te das de cuenta tú le disparas a una piedra y entonces extraes lo que tenga la piedra no puede tener el zinc el rita zinc sal cloruro ¿en serio? sí 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 todos los elementos ahí están y cada uno de los elementos aparte tiene 3 formas diferentes está el carbón haz de cuenta está el carbón comprimido y está el carbón ionizado está el polvo de ferrita la ferrita pura y la ferrita magnizada entonces de repente por ejemplo hay algo que sí me desespera un poco que es porque no recuerdo mis clases de química no gracias a Dios si tienes así como un formulario o sea tienes un catálogo tienes tus acordeones y no están en el pie no no tienes un catálogo súper amplio así de digamos todos los materiales en crudo es como los encuentras ok después todos los materiales que puedes hacer como compuestos de los crudos o que de alguna forma puedes refinar porque puedes hacer una refinería que es es uno que tiene que hacer rápido hacer tu refinería y entonces ya esos los vas metiendo en la refinería y vas sacando otro tipo de productos que vas necesitando tu nave espacial cero conciencia ecológica tu nave espacial gasta combustible como no sé o sea pues al fin que si no hay petróleo ahí habrá otro mundo donde sí no es que ni siquiera es que utilices petróleo o sea tú utilizas antimateria ok y no sé otras cosas o sea aparte cada que tú despegas bueno tu nave trae tres motores muy bien el thrust que es con el que despega la nave ese es el que más gasta cada que despegas si no le has actualizado el motor para que sea más eficiente cada que despega se gasta un cuarto de tanque por despegue entonces digamos que despegaste vas a buscar algo en el mismo planeta y aterrizaste vuelves a despegar ya te chutaste medio tanque pues mejor compras un carrito o algo así bueno tienes ese motor ok tienes el motor para los saltos entre entre constelaciones ok son los saltos hipersónicos hipersónicos te tienes que salir de ese sistema estelar haz de cuenta y ya seleccionas otro y entonces para ese salto ese es ese motor y ese motor también traga como madre y el tercer motor es cuando estás dentro del mismo sistema puedes poner como los thrust entonces haz de cuenta que haces como el afterburner ok mucho más rápido entonces son los tres tipos de motores cada motor utiliza un tipo de combustible diferente no es que no es que tengan así como un tanque compartido no cada uno tiene como su propio tanque con sus propios componentes no es que el componente para un tanque les sirva al otro no 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 todos usan magna no todos usan magna o sea a lo mejor uno usa diesel el otro magna y el otro primer oh no ya no van a ser primer no luego todos los upgrades que tú le puedes hacer a tu traje y a tu arma por llamarle de alguna forma las tienes que comprar de buenas a primeras te puedes encontrar el blueprint y ya te dice que necesitas que materiales necesitas para armarlo tú o lo puedes ir a comprar en una estación espacial ya lo perdimos no 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 aquí estoy en una estación espacial en una estación espacial o dentro del planeta hay como estaciones o hay como poblados chicos en donde las primeras veces que llegas como que están friqueas y ya como que los convences de no 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 es que también llegas con vengo en paz perdón te tercí encima es que todavía no sabía manejar perdón detalles ay ya se aplastaron a la bruja hay tres tipos de moneda diferentes el digamos el dinero en todo el universo en todo el universo solo tres tres eso digamos que está el dinero común y corriente la lana ok hay otra cosa que se llaman las nanitas que son unos como chipsitos y hay otros que son como como una estrella fugada has de cuenta ok lo más difícil de conseguir de todo son las como estrellitas y la verdad es que eso es como no es como tan necesario puedes sobrevivir sin nunca tener nada de eso lo que te venden para eso es has de cuenta cositas para tu nave la pinturita el tical la estampita la pendejadita ya sabes los daditos ay que padre es que no puedes vivir sin dados o fuegos artificiales para tu base o que te venden no se puede sobrevivir sin eso esa mamá las nanitas las necesitas para para poder hacer la mayoría de los upgrades importantes de tu de la nave de tu traje y las nanitas de tu traje de 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 la nave y de tu arma ajá los upgrades importantes te van a cobrar nanitas para conseguirlas ¿qué hay que hacer? ¿o qué es? a ver o tienes que hacer misiones en particular o sea puedes ir a una estación espacial y hay un ente que te dice ah mira aquí tengo todo este boche de misiones que vienen de estos planetas ¿qué quieres hacer? unas te pagan en dinero en cash y hay otras que te pagan en nanitas aunque sean muy parecidas las misiones ¿no? o sea hay alguna misión por ejemplo que te dice necesito que vayas y que cases a 15 especies diferentes ¿no? ¿y con qué las cazas? ¿con tu extractor? con tu extractor y de hecho las especies también tienen carbón ya sabes que todos estamos hechos de carbón hidrógeno oxígeno hidrógeno ¿no? dejas ahí el cuerpo ¿no? bueno te llevas los elementos químicos te llevas los elementos químicos que son lo que necesitas muy bien y papas ser ecológico puedes sacarlas así hay otra forma que es cocinando a mí esa parte fíjate que me late está padre puedes hacer como tu cocina llamémosla así como tu imagina porque hasta se ve como una parrilla hasta se abre así como que chasar las cosas y se queda haciendo su alboroto en los mundos encuentras tanto plantas comestibles porque hay otros que no son comestibles pero encuentras productos comestibles ajá esos productos comestibles cada les puedes ir haciendo un proceso y luego otro y los vas como purificando hasta que llegas a un punto en el que ya queda un platillo o sea a lo mejor vamos a decir algo matas a un animal ese animal te va a dar una sustancia así como como un slime ese slime lo metes a esta máquina y vas a sacar unas como tiras procesadas imagínate así como tiritas de tocino eso lo vuelves a procesar y hace bolas de carne molida ese lo vuelves a meter y ya te hace como un un ribay y ya cuando juntas dos ribays entonces ya haces un estofado de carne mientras más vayas procesando los alimentos y llegues a un alimento más complejo más premium más premium hay de dos sopas o vas a la estación espacial y la vendes por lana y normalmente ya te la pagan muy bien o sea de del slime este original al estofado excelente corte hay una diferencia de hasta lo mejor no sé 15 mil rupias a lo mejor el slime solito lo puedes vender en 5 rupias 6 rupias cada una y el estofado ya lo puedes vender en 300 mil o sea si es una diferencia o sea si conviene que le inviertas un poco de tiempo a cocinar por cierto no se pierdan el nuevo canal de cocina de Vic de lunes bueno el lunes grabado es story no es cocinando ahora ay me dio hambre a mi como chalda espérate el tocino ya que cocinaste o la vendes con la lana o te vas a al mercado conforme avanzas en el juego cuando recién inicias el juego apareces en un en un mundo aleatorio con tu nave medio destruida la tienes que construir o reparar con lo que encuentras ahí en el en los alrededores de ahí pasas a otro planeta en ese planeta es en donde ya podrías armar tu base que de hecho es lo que más o menos hice ahí como que tengo ya toda mi base y eventualmente va siguiendo la historia de Artemis que es otro traveler que está perdido nadie sabe nadie supone y de repente como que encuentras grabaciones ahorita ya estoy en un punto en el que ya como puedo comunicarme con él más o menos cuando llegas a cierto punto de comunicación con Artemis hay una alguien como que interfiere la llamada y te dice ya nos tenemos que conocer entonces oye Artemis es es chico o chica parece felino ok transespecie ok que padre entonces dices ahora le va sales al espacio y aparece una como luna imagínate pero metálica así como la estrella de la muerte pero en chiquito entonces te metes y son como como esta cultura de los travelers que nadie quiere pero que ahí están llegas ahí y en esa en esa en esa estación hay un tipo que se dedica es como como estos programas de chefs importantes ya sabes super mamuncos esto es una porquería entonces a él le llevas los guisos por cierto el canal de cocina de Blake próximamente a él le llevas los guisos y dependiendo de que tan bueno te haya quedado te dan nanitas estupido Gordon Ramsay ojalá le guste entonces haz de cuenta que si le llevas por ejemplo un este una bola de carne y le gusta y pasa el camión de la basura y bateamos si le gusta tú cuando le llevas algo de a degustar ajá así sea el mismo producto imagínate que le llevas el estofado no sé de qué depende que a veces te dice que es una porquería ajá y a veces te dice no man si te volaste la barda está delicioso puedes llevar cinco estofados y le das uno y luego el otro y luego el otro y uno le dijo que es una porquería y el otro dice que está delicioso mientras menos procesado o mientras menos refinado sea el alimento que le llevas si te dice que es una porquería a lo mejor no te da nada entonces perdiste tu tiempo dinero y esfuerzo mientras más procesado y refinado esté aunque te diga que es una porquería algo te va a dar ¿no? ok y si te dice que está maravilloso algo que está poco procesado te va a dar mucho menos nanitas que algo ya más rebuscado pero en escala onda haz de cuenta si le llevas la bola de carne y le encantó a lo mejor te da 30 nanitas y si ya le llevas el estofado y le encantó a lo mejor te da 180 nanitas y cada upgrade en nanitas oscila digamos que los baratos andan entre 80 nanitos nanitos y los caros bueno hazle un upgrade a tu nave de clase subirla de clase empiezas en clase C subirla a clase B te cuesta 10 mil nanitos subirla de B a A te cuesta 35 mil nanitos entonces juntar tus nanitos está de nivel y el baro pues básicamente con el baro lo que haces es comprar si tú dices ay no ya me acabé todas las minas de cobre que había aquí para que necesito para hacer el mineral fulano de tal para poder hacer un upgrade a esto voy a la tienda y lo compro te lo compran te lo venden un ojo de la cara pero ya te evitas el estar danzando y buscando por todos lados saber en donde está entonces la lana básicamente sirve para esa parte para ese tipo de cosas ok ahora hay una parte que es multiplayer que está padre no es que tú llegues a un mundo y ahí vaya a haber 50 monitos o sea seguramente el mundo puede ser o puede ser que no está solo o sea con jugadores no hay no hay travelers eso es pero cuando llegas a esta estación de los travelers no te me distraigas cuando llegas a esta estación de los travelers digamos que es una estación común para todos los jugadores entonces tú te estacionas entras a la radio se estaciona bajas y ahí si ya ves hay como la forma de diferenciar a un NPC y a otro jugador es que el jugador trae como una bolita blanca en la cabeza entonces ese es un jugador es una persona que está jugando ok y ahí puedes iniciar misiones en grupo o sea hay una máquina que se llama The Nexus donde tiene misiones tiene la misión de la semana y tiene varias misiones y varias categorías de misiones entonces tú llegas y es de cuenta que te firmas tú dices a ver esta da mil nanitas esta está buena me firmo entonces ya te firmas y ahí te quedas te quedas papaloteando haciendo deshaciendo y eventualmente si se empiezan a firmar más personas a esa misión te llega así como un mensajito de ya está lista la misión entonces ya en bola hacen la misión esas misiones las del The Nexus no se pueden hacer solos pues se te decía que estaría bueno que alguien más le entre ok ya saben compren No Man Sky ahorita 22.50 ahora ahí mismo fíjate que me pasó algo muy padre y que fue 100% chiripa gracias a Dios estaba ahí pululando y también lo que puedes hacer es regalar cosas haz de cuenta que hasta ti tú ya no necesitas algo y crees que sea valioso porque también si le regalas yo que sé arena te va a aumentar la madre arena y nada más le estás ocupando un espacio de su inventario de su inventario porque aparte tienes un inventario empiezas con un inventario muy reducido ok entonces llegué la primera vez que llegué me estacioné y de repente me salió un letrerito de el monkey quien sabe que te acaba de regalar todo esto ya me llené el inventario me meto veo las características como para qué lo puedes usar y te dice esto no sirve para nada más que para venderlo así de llego a la tienda lo vendo me dieron como 250 millones de rupias gracias a ese tipo que me regaló lo que me haya regalado es que logré avanzar digamos tan rápido en el juego porque ya era así para hacer esto necesitas comprar los cables de quien sabe que llegabas allá y no cuestan 500 mil para juntar 500 mil y si de hecho me dio tres trofeos cuando me dio todas las rupias fue el trofeo de creo que por un millón por 100 millones no sé qué y super magnate muy bien entonces pues si digo no he dado dinero no puedes dar dinero pero si he procurado ir también pues dando así de los 50 por ejemplo los 50 guisados estos estofados por 50 de ellos te dan como 500 mil rupias entonces ya normalmente llego y traigo así 50 guardaditos guardaditos y a ver este güey me cayó la caja chica la caja chica se iba a la feria y de ahí te vuelves a salir y pues ya no sabes de nadie si te quedaste firmado como por alguna misión se sigue quedando de este lado arriba como el estatus entonces puedes ver ah pues estás tú y ya se unió tal y ya se unió tal o ya se salió tal ya cuando ves que están como varios desde ahí mismo puedes lanzar la misión ah muy bien tú en tu base tú llegas a un planeta y haces base en un planeta tú puedes tener las bases que se te den la gana o sea tú puedes ir llegando y haciendo bases por cada sistema en el que te vas a encontrar ok creo que lo vas a sacar por cada si quieres si quieres en cada una de las estaciones espaciales hay portales y con esos portales lo que puedes hacer es viajar entre las estaciones espaciales que ya visitaste o viajar a tu a tu base total que total que no total que en sí la misión o la parte principal del juego es encontrar a Artemis que está perdiendo ahí y tienes como tienes cuatro ramas de misiones principales y bueno de misiones secundarias tienes las que se te ocurran y por lo que se te ocurra pero si te vas siguiendo como las misiones principales creo que no es un juego largo y creo que creo que si a ti te va a mí por ejemplo me gustan mucho los juegos de exploración y de estar administrando recursos y todas estas jaladas creo que es un juego bastante entretenido bastante bueno yo llevo 26 horas y feria como 26 horas 20 minutos se hace cuenta y está bien ahora hablando de los trofeos es lo que te decía hace rato o sea no hay un trofeo que diga matar a tres con una granada pues ni siquiera tienes granadas o sea está bien aquí es por cada una de las otras culturas como los niveles que vas alcanzando entonces a lo mejor no terminaste el juego es más a lo mejor ni siquiera empezaste una misión del juego de las principales y ya tienes el platino muy bien esos juegos me gustan mosaica y te voy entonces por la parte de los platinos creo que está bien y no son tantísimos trofeos van a ser unos 30 35 trofeos más o menos ok ok muy bien por la parte de los trofeos está muy bien la parte del audio con estos con los puls estos son los puls con los puls se escucha muy bien a pesar de que no hay un perfil propio de no man's sky cosa que me llamó la atención fíjate que ni en los puls ni en los ni en los otros haya un perfil de no man's sky cuando es un o fue un como bebé de de sony es un juego muy raro pero ajá porque ya también está para xbox y para pc ajá en este pero se me hizo muy raro que no que no hicieran su propio perfil entonces jugando con los puls en el perfil genérico de game suena muy bien ok haz de cuenta que vas en el espacio y si si se te está acercando una nave de piratas o algo si se escucha si te da la sensación de uy una y una y una y una y viene pero o si estás entrando en un cinturón de asteroides de donde puedes por cierto sacar platino oro y plata y entre otros materiales y entre otros trofeos entre otros materiales también como que los escuchas los asteroides ok entonces creo que en audio está muy bien visualmente hablando se ve bien ok bien los planetas se ven muy padres o sea toda la estructura del planeta se ve padre se ve muy padre pero ya como que los detalles finos se ve bien 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 a secas a secas listo sabes que si se ve muy bien como juegan con las luces y con las sombras así es eso si se ve muy bien porque si hay planetas que a lo mejor su estrella es este no se puede haber amarilla verde o roja o naranja y dependiendo de eso es el tipo de minerales que te puedes encontrar en el planeta entonces la sombra que da esa estrella y tanto hay planetas que a lo mejor no tienen atmósfera entonces como que da más de seco o sea si como de repente como que te deslumbra mucho ok ok otra cosa que no les había dicho que te tienes que estar cuidando también precisamente porque hay planetas hostiles no en cuanto a que la vida te vaya a querer matar sino a que llegas aterrizas por ejemplo y no hay atmósfera y está muy cerca del sol entonces el planeta es un planeta súper caliente entonces hay de dos sopas o construyes algo o con tu terraforming haces un túnel para poder estar metiendo y saliendo y que se enfríe tu traje porque traes un escudo traes escudo para niveles de toxicidad para radiación para frío y para calor pero mientras más extremo es el ambiente o sea mientras más caluroso es el planeta hay un rango en el que no pasa nada digamos de menos 10 grados a 35 grados no pasa nada ok o sea andas pululando y puedes andar caminando por todos lados y no pasa nada cuando te sales de esos rangos o te vas muy al frío o sea hay planetas por ejemplo que en la noche llegan a menos 150 grados y en el día están a menos 60 que padre entonces ahí necesitas ya esta protección y esta protección mientras más intenso sea el frío el calor o más radiación el escudo se va consumiendo más rápido y una de dos o te metes un túnel para descansar si es frío o calor si es radiación no entonces ahí está ahí ya te llegó un show si es el coronavirus ya vale si es el coronavirus o te metes una basecita o sea a lo mejor no vas a construir tu misma base que tienes en tu planeta pero tú construyes ahí una basecita para poderte meter nada más y que tu traje descanse o lo puedes dependiendo del escudo hay unos que consumen sal por ejemplo ¿qué? ¿sal? le tienes que meter sal hay otros que consumen carbón híjole hay unos que consumen X entonces te tienes que estar cuidando también poniendo tu protector solar ay no me lo pongo ni ahorita amigo pero bueno la verdad es que es un juego muy interesante es un juego muy entretenido creo que al principio si le fue muy mal o sea creo que ay no entiendo por qué no 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 porque tenía un chorro de problemas no tanto pues es que es enorme es enorme de hecho los mundos se crean al vuelo o sea no hay mundos iguales no son como copy-paste así como ¿cuántos mundos vamos a querer? 10 millones ah pues haz 10 millones de copy-paste no cada mundo se va haciendo al vuelo se rendería al vuelo como la geografía del mundo es generada al vuelo de hecho por eso no hay mapas o sea si tú llegas a un mundo ajá no hay mapas no hay así como que ay aprietas el botón y te sale un mapa no hay mapas porque lo genera al vuelo lo que sí puedes ir haciendo es poniendo como beacons ajá en donde dices ay a ver aquí hay un upgrade para mi exoesqueleto ¿no? entonces pones un beacon porque a lo mejor no tienes todo el material para recuperarlo en ese momento pones el beacon te vas a recolectarlo y ya regresas por el beacon si no pones un beacon difícilmente lo vas a volver a encontrar híjole no 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 entonces es un juego que la verdad es que es muy profundo es muy intenso hay veces que sí te sientes como abrumado incluso hay veces que de repente ves tu lista de misiones y es así de uy ¿qué? o sea todas esas misiones tengo entre secundarias y primarias y todo para el lunes todo esto me lo dejó el profesor para mañana mañana grabo play y lo otro sí 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 pero al mismo tiempo si te gusta el tipo de juegos en donde tienes que estar administrándote el tiempo es en tiempo real o sea si de repente despegas en tu nave y dices ah voy a ir a ese planeta y te dice que para ese planeta está 15 minutos son 15 minutos no te puedes como utilizar los thrust entonces ya le reduces si utilizas el thrust el máximo de 15 minutos a lo mejor se te va 30 segundos pero consumes gasolina gasolina híjole todo lo que te diga por ejemplo si estás cocinando y te dice ah sí de procesar de la carne de la bola de carne al estofado son 5 minutos son 5 minutos entonces ahí lo dejas preparando te vas a hacer otras cosas a dormir un rato y ya y ya no ¿qué? energía eléctrica por ejemplo hay otras hay cosas que necesitan energía eléctrica entonces tienes que tener como empiezas con un generador de carbón que consume carbón algo estúpido o sea si le tienes que estar echando así carbón a cada rato para que prenda ahorita por ejemplo ya estoy en los paneles solares pero los paneles solares pues nomás es de día entonces están los paneles solares y ya tengo un banco de baterías así como tengo como 10 baterías donde y como no sé o sea como 10 baterías y han de ser como unos 6 paneles solares para que durante el día se carguen y entonces en la noche ya tienes pero después de eso sigues mejorando las tecnologías entonces también hay uno de reactor de no sé qué jalada que ya es así nomás con que lo pongas casi casi que del aire agarra la energía que padre entonces si te gusta este tipo de juegos ajá si no te gusta sí definitivamente no le entres pero ni por equivocación vale lo estoy sacando del carrito en este momento no bueno pero si sí te gustan si sí te gustan los juegos no sé que seas gamito si sí te gustan este tipo de juegos de estar administrando recursos de estar explorando de agarrar la ruta panorámica vale mucho la pena mucho la pena si no si no si no te gustan esos juegos ni te las acercas si sí te gustan es algo que tienes que hacer así de fácil calificación mira si le voy a poner oro ay qué tal le voy a poner oro no le pongo platino precisamente por este mismo punto porque no es un juego que le vaya a gustar a toda la gente no le pusiste el plato no le puse no está muy clave el esto a lo mejor se lo hubiera puesto en un principio que tenía tantos problemas pero si es un juego muy clavado y si es un juego como muy de nicho llamémosle pero si formas parte de ese nicho te va a encantar si te gusta estar explorando meterte ahí y olvidarte y este sacar recursos administrar te va a encantar si no te gusta en verdad ni te acercas o sea si ese tipo de juegos no te gusta vete a otra cosa ni lo pruebes ok estoy descargando ya House Flippers también es de administración ves y no Mansca si lo compré ya ya lo compré muy bien a ver a ver como me va pues te digo que lo puedes intentar eso y yo creo que si este mismo la verdad es que no vi como probar el VR porque ya ves que también tiene la opción de VR no es que hay un juego aparte o sea de hecho este de 2249 trae el VR ya ok no sé cómo o sea no sé si nada más con poner el VR y ponerte los lentes y prenderlo y ya sigues solito sigue VR o que porque no hay así como una opción que te diga VR eso yo creo que me lo llevo de tarea para la siguiente muy bien muy bien saber tú porque además está pesadito 3.67 gigas bueno no tanto pero la actualización a ver la actualización la primera que me aventé si fue como de 12 gigas híjole si más o menos si porque eso me suena que y de la última que tuve ya ha habido otras dos actualizaciones ya no tan chonchas ya se ha de ser como de un gigas ay que bueno está bien está bien está bien es bueno no man's sky oro aquí en play si si no me tú me clave el SS tú pues si está clavado pero está muy bueno titanio tú no no sacas titanio no te lo saques de la manga no la verdad es que si está está muy bueno pero sí si no te gustan pues ya lo compré entonces ahí haremos misiones juntos pues ahí me avisas porque si la neta es que si llegas y es así de incluso en misiones que ni siquiera te deja que te dice no güey esta misión es a fuerza con equipo si oye pero equipo de mínimo ¿cuántos? 6 20 hay unos que son como de 8 no no man's entrenle y ya seamos más no man's sky.com no man's te dice no man's sky te dice todas las actualizaciones de los últimos parches noticias y demás cosas a ver el último parche que trae el último parche se llama ayer creo que salió ayer The Living Ship no ese fue como el último 2.3 sí pero ya sale el 2.3 punto ya sabes el otro el The Living Ship es este de las bionaves 2.32 anda incluye un incluye un número de gameplay ¿ah? ¿qué comodiza? ah la estabilidad en el gameplay y otros y otras cosas ok sanamaki todos dicen lo mismo siempre lo vamos a atrasar porque lo estamos puliendo lo estamos puliendo arreglaron el problema que estaba causando el Cubit Roof Caps para snapear el suelo en vez de el techo ok añade la oportunidad de encontrar cargo la puedes hacer como quieras de lo que quieras poner los adornos que quieras puedes hacer incluso una base submarina si quieres también hay estructuras como para abajo del agua con ya sabes ventanotas de Dubai las reflexiones del agua ok dale que ya van a dar las dos bueno ya se me y es así como llegamos a la parte final de Play y ahora en el episodio número 37 que a gusto ya 37 y primero en video el primero en video bien entonces por favor denos los comentarios de que es lo que ustedes opinan respecto a este experimento como cuando va a salir en youtube no se yo creo que hoy oye pero si antes del 38 no claro espero no yo espero que si lo que si lo tenga para antes del 38 ajá te digo que tengo que meterme y picarle un poco más al iMovie porque no es como era hace 7 años el video podcast el video podcast el video podcast sigue vivo en el canal de youtube en el de BECPC3 si le quieren dar una vuelta pues está bueno denle denle pero te digo que hice una prueba así grabé un videito así de 10 segundos y me metí al iMovie y si fue así güey que es esto esto no era así entonces si ya le hicieron como varios cambios y ya tiene como formas más rápido para meterle que si las cortinillas los efectos en el fondo los títulos pero te digo que no pude hacer un copy paste o cortar una sección y después juntarla no lo pude hacer entonces si me tengo que echar un clavado si yo creo antes del 38 definitivamente va a estar eso es pero pero no o sea hoy no no pues espérenlo en el canal de youtube de play no sé si lo sabes que a lo mejor este lo agarro como experimento porque también como va a durar 3 horas y tiene varios años que no subo nada al canal de youtube antes tenías restricción de tiempos y si las no las pasabas o no las cumplías te afectaba el canal entonces yo creo que este experimento lo voy a subir en el debec por si hago algo que yo creo que que no le pegue al pero si ya he visto transmisiones de una hora en youtube si pero tienes que tener así como para calificar tienes que tener mis suscriptores y 4000 horas vistas para poder hacer transmisiones en vivo por ejemplo también tienes que cumplir ciertos requisitos y para hacer no sé qué para que te dejen poner clips mayores a no sé cuánto tiempo tienes que cumplir otros requisitos de hecho no sé si este que llevamos allá de ser como 3 horas 20 3 horas más o menos no 3 horas ya va aquí ok de ser como 3 horas 20 no sé si me la vayan a hacer de tos no mi chavo 3 cachos bueno este vamos a poner el capítulo del episodio 37 en 10 cachitos ay que tal de a 500 el cachito así que ya saben nos ayudan mucho si le dan ahí suscribir exacto le ponen a la campanita exacto y el dedito para arriba si a todo recuerden seguirnos también además del youtube donde somos play in vg ajá también así somos en facebook twitter y también en el instagram correcto tu amigo en donde te encuentran a mi me encuentran en twitter como becps3 ajá en youtube este experimento va a estar ahí en becps3 igual ajá y este y en la psn como bec-jar j-a-r j-a-r es juntos armados resistimos no no pero no está mal piénsalo piénsalo y a ti yo en twitter soy gamita g-a-w-m i-t-a-y en la psn gamita m-x vale así que ya sabe síganos gracias por a los que nos comentan en nuestro instagram sí 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 a los que nos comentan también en twitter en facebook muchísimas gracias a todos ustedes yo ahí nada más voy a hacer un comentario y por eso normalmente cuando digo a ti cuando me dices a ti donde te encuentran normalmente no digo el instagram ajá porque mi instagram está cerrado en algún momento de mi vida tuve algún problema con bueno tuve un problema entonces sí lo siento mi instagram becpc3 está cerrado pero twitter no ahí está el twitter bueno ya nada más en vez de poner el vínculo de instagram ni modo la fotita la fotita la fotita exacto detalles así que pues bueno entonces síganos ahí nosotros leemos todos los comentarios ahí los vemos todos los cientos cientos de miles de millones todos los contestamos recomiéndenos estamos también en spotify en apple podcast compartan oye van a ser los spotify si no estamos nominados que es eso amigo ayúdenos ayúdenos que estemos ahí pues sí pues sí cuando esté el canal de cocina ahí me corizo eso va a estar bueno ahí también yo me digo hombre te dije que fue por aquí saludos saluditos saluditos obviamente aquí no iba a haber una sección de cocina no pero ahí va a estar su canal gracias a ti muy bien muy bien muy bien todo el experimento gracias a eso bueno así que entonces la próxima semana vamos a seguir reseñando no man's sky a ver si ya llegamos al centro de la galaxia ay qué cosa pero pues bueno aquí nos estaremos escuchando la próxima semana adiós chau